Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de cómo se elaboran los vinos blancos y los rosados, porque prácticamente la elaboración es igual en España, en general, en lo que yo conozco en los países vínculos de Europa. He de deciros que la tecnología que se aplica en la elaboración de los vinos blancos es una tecnología elevada. Las rodelas que elaboran este tipo de vinos disponen de muchos medios para poder hacer vinos de calidad, porque en estos momentos el vino blanco está en una época muy buena para su consumo, el público lo aprecia mucho, cada vez son más complejos, cada vez son más tecnológicos y cada vez son más caros. Por lo tanto, os voy a explicar un poquito las nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo. Muchas de estas cosas no son de aplicación aquí, que algunas bodelas tienen un tamaño más pequeño y una tecnología más reducida, pero en otras cosas se quedará en un ciclo muy próximo. En el momento en que se tecnifiquen más las bodelas, esas prácticas que no os voy a comentar tienen que aplicarse porque son imprescindibles para hacer un vino blanco de calidad y un vino blanco de guarda. Un vino blanco que tenga una vida útil un poquito larga. Cada vez se tiende más a consumir vinos blancos que no sean excesivamente jóvenes. Aunque se sabore para vinos jóvenes, el consumidor prefieren bebernos un año o dos años más tarde, cuando hayan tenido una ciencia reducida, cuando sean vinos más complejos y más importantes, con cosas diferenciales. Entonces, por eso os comento que en este momento los vinos blancos se elaboran muy bien, cada vez mejor. Cada vez se busca potenciar los aromas, pero también potenciar la estructura de los vinos en boca y, como os comentaba, incrementar su longevidad. Los vinos rosados prácticamente se hacen igual que los blancos. No hay tanta variedad de vinos rosados como podemos encontrarnos en el mercado con vinos blancos, pero sí que es cierto que cada vez son más apreciados, cada vez adquieren un mayor precio y una mayor valorización en el mercado. En España los vinos rosados, hasta hace poco tiempo, eran vinos de uso muy rápido, vinos muy jóvenes, vinos que para la siguiente añada ya tenían que estar bebidos porque evolucionaban muy rápidamente. Pero en estos momentos, por influencia sobre todo de la zona sur de Francia, en la Provenza, sobre todo, en la cual los vinos rosados son muy apreciados, en este momento se está decartando el mercado hacia el consumo de vinos rosados y las empresas cada vez aplican más esfuerzos y más tecnología también en la elaboración de estos vinos. Como consecuencia, los vinos se han incrementado considerablemente de precio. Hace cuatro o cinco años podíamos encontrar vinos blancos por 20 soles en la tienda, en el mercado y vinos de bastante calidad. Y ahora, al incrementar la complejidad, al incrementar la tecnología aplicada, pues lo más habitual es que estén del orden de 40 soles en adelante. Con lo cual, casi prácticamente se han duplicado los precios, tanto en los vinos blancos como en los vinos rosados. Sí que es cierto que son vinos muy aromáticos, vinos estructurados, vinos con una calidad que justifica ese incremento de precios con respecto a los años anteriores. Bueno, la organización del tema de hoy, del seminario de hoy, es un poquito, en plan teórico, un poquito empezar desde el principio de cómo se va a lograr un vino blanco o un vino rosado. Y voy a ir haciendo especial hincapié en aquellas tecnologías nuevas que se están aplicando y que, como somento, contribuyen a interpretar la calidad de una forma considerable. Bueno, lo primero, comentaros que los vinos blancos y los rosados, como sabéis, todos se vinifican por un proceso que denominamos vinificación en blanco o vinificación en verde, que en principio nosotros elaboramos siempre fermentando exclusivamente el mosco, separando el mosco de las partes sólidas y fermentando solamente la parte liquidada. Aunque estos últimos años también se están apreciando a una tendencia diferenciadora, en la cual se fermenta también con las partes sólidas para los vinos blancos. Pero es tan actual que podemos seguir diciendo que la vinificación en blanco, la característica más importante es que se fermenta exclusivamente el mosco, a diferencia de los vinos distintos. Otra de las, de los condicionantes y de la diferenciación que marca la elaboración en blanco es que el pensado de la pasta después de la, en el momento de la extracción del jugo, tiene que ser fraccionado, separar calidades, imprescindible para hacer rinos de calidad, por lo menos separar una primera calidad de mosco flor o mosco yema o mosco virgen, no sé cómo le llamáis aquí, que es, que digamos que prácticamente es una fracción de mosco en la que el impacto de la tensa es muy pequeño y luego podríamos seguir haciendo fracciones en función de la presión aplicada en la prensa, pero normalmente se separan sólo dos, una para el vino de más calidad de la bodega y otra fracción de prensado a presiones muy bajas, porque se trabaja siempre a presiones muy bajas, que con el que se hace, pues vino un poquito de un precio con una calidad superior, pero nunca se hace un acorrechamiento íntegro del mosco de la luna. El requinimiento aproximadamente para hacer un rosado, lo que yo conozco, está del orden de un 60-65%, no más. Por lo tanto, los orujos resultantes del presado de un vino rosado, son orujos con mucha carga de mosco. Orujos que se utilizan, sobre todo, para hacer aguardientes. Hay que fermentarlos, lógicamente, si no, los podrían destilar. Esos orujos que salen de la prensa van a un a una empresa diferente en la que los fermentan y eso se destila y es un aguardiente de orujos. Yo no sé si aquí vosotros, en algún caso, conocéis este tipo de aguardientes, porque aquí lo que destiláis es el vino, que los de España, el vino solamente se destila para hacer grandes, para hacer coñac, el coñac español, que es grande. Si no, lo que se destila son los orujos. Los orujos de blanco, sobre todo, porque al no tener, al fermentarse y con todos esos aromas ir a destilación, dan lugar a orujos muy destilados, a aguardientes muy aromáticos, que tienen un buen precio en el mercado. Se hacen como la grapa. La grapa, también es un destilado, la grapa alcaliana, que todos conocéis, también es un destilado de orujos, no de vino. El destilado de vino siempre es menos aromático que cuando se destila en orujos. También, también podría ser posible hacer un aguardiente de orujos con los orujos de un vino tinto. En ese caso, no habría que fermentar porque ya están fermentados, ya han fermentado en la vinificación en tinto. Si no han terminado de fermentar, hay que terminar de fermentarlos y eso se destila y se saca un aguardiente de vino tinto. Pero nunca son tan aromáticos porque esos orujos, durante el proceso de fermentación de vino, pues han perdido muchos de sus aromas. Alguna botella lo hace, pero lo habitual es que se apan aguardientes orujos de la pasta, de los orujos, de la elaboración de vinos blancos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la separación rápida y fraccionada de los mostos en el proceso de fermentación es necesaria para poder obtener calidades que nos permitan hacer vinos diferentes y hacer vinos de normalidad elevada. Y otra de las funciones profesionales de la elaboración de vinos blancos para que sean un grado de calidad es evitar las oxidaciones, más en nuestros climas cargos, en los cuales la temperatura contribuye a que todas las reacciones de oxidación se poten. Gracias. Inicialmente, se separa el mosto. Se puede separar de distintas formas. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Una vez que el mosto sea separado, en la elaboración de vinos blancos, lo habitual es hacer un espalgado. Es eliminar los turbios. Eliminar los turbios dentro de un orden. No dejar los mostos totalmente limpios, porque si no, la estructura de los mostos se restituiría, pero dejarlos lo suficientemente limpios para que durante la fermentación no aparezcan aromas anómalos. Eso es lo que conocemos. Eso es lo que conocemos como desfalgado, que os voy a comentar un poquito los métodos que en este momento se están utilizando. Y una vez que está desfalgado, el siguiente paso sería la fermentación. Y otro de los condicionantes necesarios para la calidad es la fermentación a más temperaturas. No es exactamente igual fermentar las variedades. No es exactamente igual fermentar las variedades. No es igual que sea variedades ferpéricas o variedades bióricas, el transcurso de la fermentación o la alta de la fermentación. Vamos a hablar de la fermentación también. Vamos a hablar en este caso cómo tenemos que trabajar para que nos aporte cosas y no nos perjudique. Bien, una vez concluido el proceso fermentativo, el vino blanco tiene que permanecer en ausencia de oxígeno hasta el momento en que se tome una decisión con él. Esa decisión puede ser embotellarlo, en cuyo caso siempre, siempre que yo conozca, se hacen las operaciones de estabilización finales. El vino blanco siempre se estabiliza cartáricamente. Hasta hace pocos años, el único método de estabilización cartárica que había era la estabilización por frío. Pero en estos momentos hay productos químicos que se estabilizan muy bien, como puede ser la genulosa o como puede ser el aspartato de potasio. Y están sustituyendo bastante al frío por el precio y porque las instalaciones de frío son instalaciones complejas en este caso de energía. Ese proceso de estabilización cartárica en los blancos se hace siempre porque, como digo, son blancos destinados a no ser consumidos a los tres meses, sino que tengan una vida útil un poco más larga y por eso que se han estado estatáricamente es importante. También es importante que no presenten precipitaciones, sobre todo precipitaciones eurotéicas. Yo reconozco que no he hecho bien una cosa, que es que no me he informado demasiado de cómo funcionan nuestras variedades. Pero el día de hacerlo para poder corresponder un poquito lo que nosotros hacemos y lo que no, y lo que hacéis vosotros. Pero las variedades blancas que se utilizan en mi ámbito son variedades, como una carta proteica y portada, son variedades que precisan una estabilización proteica porque si no, al cabo de unos meses, ocasiona una quiebra. Y aquí tenéis variedades a ver, la verdad es que yo también pienso que es una variedad proteica. No lo sé, pero porque es de la familia de los bosca, que es lo más proteico que yo conozco. Y si queréis hacer rinos de guarda, tenéis que tener en cuenta, de guarda, o de un segundo inmediato, tenéis que tener en cuenta que la estabilización proteica de los rinos blancos es imprescindible, porque si no, al cabo de seis meses empieza a salir una nubecilla de proteínas, una quiebra, parece mal. Bueno, el consumidor normalmente desecha la botella. Y otra cosa que ahora se hace prácticamente en todas las rodelas es la estabilización microbiana, es el filtrado amicróbico de los rinos blancos. Además, en el caso de los rinos blancos, todavía no se ha sustituido esa técnica por la utilización de antisépticos. Aunque cada vez se utiliza más, un antiséptico muy eficiente es el dinecítico alborato, no sé si vosotros en alguna ocasión lo habéis visto. Es un antiséptico súper efectivo, además no deja ningún residuo. Se añade al vino y se hidroliza al cabo de media hora y lo mata todo. El problema también es que si todo ese vino se vuelve a contaminar, no está protegido. Hasta ahora nosotros lo que utilizamos, nosotros también, es sulfuroso normalmente. El sulfuroso es un inconveniente que cada vez se va perdiendo la fracción libre, que es la fracción eficaz, pero aún sigue perdido. El dinecítico alborato es muchísimo más eficiente que el sulfuroso, no deja nada vivo, pero como se le agrada, y no deja residuos, cosa más importante, pero como se le agrada, pues necesita que haya una asistencia total en el botellano, que no haya contaminaciones para que luego no podamos tener recomendaciones sobre contaminaciones posteriores. Bueno, pues como os decía, siguiendo un poco el esquema inicial de la evaluación de los vinos blancos, estos pasos, estas operaciones finales, a las que yo no he hecho referencia porque si no me excedería excesivamente y quiero acabar pronto, la clarificación para eliminar turbios y sobre todo para eliminar proteínas, la estabilización por frío o estabilización tartálica como otros métodos típicos, y la ventilación anicrónica para asegurarnos que van a ser estables anicrónicamente, son prácticas que en los vinos blancos son imprescindibles si pretendemos que esos vinos tengan una vida útil un poco más larga. En los sitios es otra cosa, en los sitios no es necesario ni tener tanto cuidado, porque estamos hablando de un producto que tiene ya un antioxidante y un antimicrobiano natural como son los poligenoles, por lo tanto no hace falta ser tan estricto en las medidas que tomemos de salinización de los sitios. Bueno, os comentaba entonces que las características que tienen los vinos blancos las podemos extrapolar a los vinos rosados, puesto que la tipología de vinos es similar, y una de las prácticas que se hace actualmente es la anticipación de la dentinia. Ya hemos hablado ayer de por qué se anticipa la dentinia, porque queremos conseguir una carga aromática mayor, queremos conseguir más aromas libres, y porque en los climas cálidos como los nuestros, prolongar un poquito más la madurez, trae consigo un deterioro y un cambio en los componentes aromáticos. Pero sí que es verdad que dependiendo del tipo de vino que queramos hacer, puede ser más interesante anticipar la dentinia más o acercarla más a su momento de madurez total. Por ejemplo, si queremos hacer un vino sin aportes de la madera, si queremos hacer un vino sin crianza o sin permanencia en madera, normalmente nos interesa más extraer al máximo los aromas de la fruta. En ese caso, una dentinia un poquito anticipada, una semana, una cosa así, nos va a potenciar la presencia de mucho más cantidad de aromas. Pero si queremos hacer un vino más estructurado, que se permente en barrica, o que se haga una crianza posterior a la fermentación en barrica, puede interesarnos más coger la uva un poquito más madura. ¿Por qué? Porque aunque los aromas no estén libres, aunque perdamos aromas libres, os acordé lo que sucedía con los aromas, que se iban perdiendo la mayor parte de ellos a medida que la maduración iba siendo alta, aunque esos aromas libres se hayan perdido, están los precursores aromáticos. Y esos precursores aromáticos, durante el tiempo que el vino permanece en conservación o en crianza, se van desobrando, van dejando aromas libres y van a compensar la falta de aromas libres que tenemos en los vinos que se recogen la uva. Pero, además de eso, si nosotros cogemos la uva un poquito más madura, vamos a incrementar considerablemente el contenido de polisacáridos de la uva. Y ese contenido de polisacáridos le va a dar a los vinos más estructurales. Entonces, hay que regular la madurez en función de los pequerados. Si queremos un vino muy aromático, con una estructura media, más de vinia anticipada. Si queremos un vino menos aromático, pero más complejo aromáticamente, con aportes exógenos, como pueden ser los de la madera, y una mayor estructura en boca, de vinia menos anticipada, para tener más complejidad, más polisacáridos, para tener esos aromas en menor proporción, pero también presentes con el tiempo que el vino me parece poder a los repulsores aromáticos se van a resolver. Bien, otra cosa imprescindible es que la vendimia viene en buenas condiciones. Para que la vendimia llene a la orden en buenas condiciones, lo primero tiene que estar en buenas condiciones en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evitar cualquier tipo de enfermedades que puedan alterar la calidad. La ventaja del agua blanca en nuestra zona, creo algo de lo que conozco, es que se vendimia muy pronto, en el mes de agosto, y normalmente no llueve en esa época. Por lo tanto, es muy difícil que una vendimia blanca lleve a la ordena como trictis. Lleve a una ordena en un estado sanitario malo. En los recos, en cambio, en los cintos, es de lo más habitual. En los blancos no suele pasar. Porque aunque ayer os comentaba que el tiempo está loco, que las inclemencias, que los accidentes, que las condiciones extremas, de momento, de momento, en las últimas etapas, en la madurez de las uvas blancas, no es habitual que sucedan estas alteraciones. Todo es posible. En un futuro no sabremos lo que pasará, pero hasta ahora no. Por lo tanto, que la vendimia llena la ordena en buen estado, la vendimia blanca, o la vendimia rosada, recogida para blancos, la vendimia de uvaquina, recogida para blancos, que también se anticipa bastante, igual que sucede con agua blanca. Y una práctica muy, muy habitual es utilizar un poquito de sulfuroso y un poquito de ácido asómico en el campo. Cuando la vendimia se recoge en casas, que normalmente el viticultor o el vendimia dor ya hace una selección en campo, y si hay algún racimo que pueda estar tomado por insectos o incluso que tenga algo de motritis, esos racimos no los recoge. Por lo tanto, cuando se recoge en cajas, la vendimia ya no necesita tratamientos previos porque va a llegar en buen estado. Pero cuando se recoge mecánicamente o cuando se recoge en remolques, o sea, aquí son pocas las condiciones que tenéis, no hay grandes extensiones, me imagino que se hará mucho vendimia manual aquí, ¿no? Pero allí la vendimia mecánica cada vez está más extendida. En ese caso, es muy frecuente añadir metalesulfito, potásico y ácido asómico, muchas veces hasta tanino, hasta tanino como antioxidante, añadirlo ya en el campo, es polvoreado, para evitar que haya las mínimas oxidaciones. Porque una vendimia oxidada es una vendimia que requiere, luego en el procesado de la uva, requiere clarificarla mucho para eliminar esos pocos oxidados, y con ello pierde toda la estructura coloidal y parte de la estructura aromática. Por lo tanto, imprescindible cuidar mucho la uva para que la uva llegue en buen estado y que entre pronto en la bodega. Eso, aquí que tenéis bodenas pequeñas, parece que es muy fácil, ¿verdad? Pero en cooperativas en España, o en otros países de Europa, que entran millones de kilos, los remolpes normalmente se acumulan a la entrada porque todo el mundo vendimia los mismos días y la descarga se hace muy lenta. En ese proceso dentro de descarga, se producen oxidaciones y de ahí es imposible que pueda salir un vino de entrada. Bien, o sea, que hay que evitar oxidaciones y un tratamiento suave de la vendimia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las operaciones de extracción de monstruos tienen que ser suaves, tienen que dañar lo mismo la uva y tienen que evitar oxidaciones porque el rey de un buen vino blanco, la rey de un buen vino blanco, es la ausencia de oxígeno. Entonces, en cualquier momento, en el estujado, en el espalillado, en el prensado, debemos evitar oxidaciones. Luego os comentaré cómo. Bien, la extracción fraccionada, ya lo hemos dicho, poder separar calidades, para poder hacer calidades de vino, fermentar a bajas temperaturas, imprescindible para poder conseguir todo el potencial aromático que tiene la uva y del mínimo contacto del aire con el oxígeno. Ya os digo, en fermentación no, porque en fermentación no hay oxígeno, no hay oxígeno porque hay carbónico y puede ser necesario una cierta dosis de oxigenación, pero en el resto del tiempo, el mínimo contacto con el oxígeno. Y los vinos rosados no son tan versátiles. Normalmente los vinos rosados en el mercado suelen ser vinos rosados jóvenes, con una vida útil más o menos larga, pero vinos rosados que se elaboran para sóderos. Pero la uva blanca para elaborar vinos blancos tiene mucha exactividad, por lo menos en mi zona, desde hacer vinos blancos secos, vinos blancos un poco abocados, que igual que frutos de mí, nadie consume un tinto que tenga azúcar residual, salvo un tinto dulce de postre, los blancos sí que algunos de ellos les dejan una pequeña cantidad de azúcar residual. Sobre todo es frecuente dejar algo de azúcar residual en los moscateles, porque el moscatel que yo conozco en mi zona se elabora moscatel de alejandría y moscatel de grano menudo. Y esos moscateles son un poco amargos, tienen un componente amargo importante. Entonces es habitual dejar un poquito de azúcar para compensar ese amargo y que no destaque excesivamente. Entonces, semisecos no, abocados. Nosotros entendemos por abocados hasta 5 gramos por litro de azúcar y algunos blancos de moscatel llevan 3, 4 gramos o hasta 5 de azúcar. El resto de los vinos blancos suelen llevar un muy pico de azúcar residuales, no más, no más. Y también hay blancos secos, por ejemplo, blancos dulces, perdón. La variedad moscatel en distintas zonas de España se elabora como vino dulce, como vino de postre. También se elabora, os lo comenté ayer, quistelas con moscatel. Mis telas que a nosotros hoy, he estado una moderna esta mañana y me han comentado que hacían mis tela con pisco. Y yo al final no pregunté, estamos hablando de muchas cosas, no sé si se hacen igual que allí, pero allí se hace mosto con alcohol, con alcohol pírico, pero con alcohol no aromático, con alcohol rectificado, que el aroma no aporta el mostro, no aporta el mostro de postre. Bien, y luego tenemos vinos más o menos jóvenes y también hay mucho vino en el mercado fermentado en barrica. Todos los conoceréis, me imagino, porque el representante típico del vino fermentado en barrica es el chardonnay de la zona de San Luis, de la zona de la Borboña. Y ese modelo de elaboración se ha extendido muchísimo por todo el mundo y en estos momentos todas las variedades que nosotros elaboramos en blanco, todas ellas tienen sus vinos también fermentados en barrica. En concentración, en cantidades mucho menores, a lo mejor una bodega hace, yo qué sé, 100.000 litros de blanco normal, de blanco elaborado en depósito, y luego pues hace 120.000 de fermentados en barrica, o 10.000, o 5.000. Pero prácticamente todas las bodegas tienen su vino de blancos fermentados en barrica. Y hasta algún rosado se fermenta en barrica. Y luego tenemos otro tipo de blancos muy minoritarios en España, que son los blancos criados en barrica, fermentados en acelerosidad, como un blanco normal, y luego criado en barrica durante 2, 3, 5 años. Es minoritario, solamente se hace en barrioja, pero tiene sus adeptos y tiene las personas que le gusta ese tipo de vino con evolución en madera, con aromas de la madera. Y luego, otra de las aplicaciones de los vinos blancos son la elaboración de espumosos, la elaboración nosotros de cava, la elaboración de champán, la elaboración de espumosos, que mayoritariamente son elaboradas con variedades blancas, aunque cada vez se consumen más los rosados, pero las vacas son las que dominan. Y otro tipo de elaboración nuestra, específicamente porque es en española, es la elaboración de los vinos de Jerez. Sí que conocéis los vinos de Jerez, ¿verdad? Los vinos de Jerez son elaborados con una variedad blanca, que es la palomino, pero con una técnica de elaboración diferente, la elaboración de vinos blancos. Bueno, pues vamos a ver entonces muy por encima aquellos pasos de la elaboración de los vinos blancos que nos faltan, que van a tener un impacto importante en la calidad. Y hemos visto y ya hemos hablado de la ventaja de la vendimia anticipada, sobre todo cuando queremos hacer vinos jóvenes, aromáticos, vinos frescos, vinos que sean de consumo medianamente rápido, medianamente rápido. también sabéis que si queremos un contenido aromático alto y ocupamos la ventiña, una de las ventajas que tiene es que no acumula demasiados azúcares, con lo cual tenemos un vino no demasiado alcohólico, en nuestras zonas cálidas el alcohol súbico con la espuma, pero lo que sí veo aquí es que las variedades que vosotros cultiváis no incrementan el alado alcohólico con las temperaturas tan altas que hay. Es una cosa curiosa, son variedades poco productoras de azúcares. Nosotros que un vino alcohólico se vaya a 13 grados y medio, hay un poco que te descuides. Entonces, hay que hacer una ventaja anticipada también con la finalidad de que no es edas, de que no es edas. De todas formas, también os digo una cosa y luego lo veremos. Estoy anticipando un poco, pero bueno, así vamos haciendo lo más coloquial. Cada vez se hace más y el trabajo de millas. después de la fermentación, hacer de trabajar las vías para que se autolise y para que suelten mal proteínas y para que los vinos sean más suntuosos. Y eso hace que soporte mejor el alcohol. Los vinos, si son muy ligeros, si son pocas, el alcohol se nota muchísimo. Vosotros, a lo mejor que estéis acostumbrados a beber vinos de 10, 11, 12 grados, que yo hace mucho que no los bebo, que no los bebo porque no los tengo a mi alcance, porque no es habitual allí, el alcohol se destacaría mucho. Pero si ese vino ha estado durante un tiempo en contacto con las vías, se ha hecho más voluminoso, más suntuoso, soporta mejor el alcohol. Aún así, en un vino joven y fresco no sería recomendable cantidades elevadas de alcohol. Y para mantener la acidez, cosa tan difícil, también la vendimia anticipada contribuye. Pero también os digo, en la mayor parte de las zonas cárgras, todos los mostros van identificados. Los mostros blancos, allí no tenemos variedades que conserven también la acidez como alguna apuesta. Ayer me comentaba una compañera, alguno de vosotros comentaba desde un minutito con 7 y pico gramos por litro de acidez totalmente artálico. Yo eso no lo he visto en mi vida. Ningún blanco con vendimia muy anticipada. Entonces, retocar un poquito la acidez es una práctica muy habitual en los vinos blancos. Luego lo veremos y os diré poco. Y la ventaja de vendimia anticipada es que no la tienes que retocar tanto. Incluso, en algunos casos, si procedes de zonas más frescas en el cual la madura y con un poco más lenta, igual no tienes ni que tocarla. Bien, hemos dicho las condiciones que no haya oscilaciones. que no haya aplastamientos, que no haya maltrado de uva. Si se descarga en mesa de selección y podemos hacer una selección a la durada de Modena, pues es estupendo. Sabemos que no va a ir nada en mal estado sanitario. Cuando viene de vendimia mecánica es más difícil, pero no imposible. Luego se va a hablar de un equipo que allí se está utilizando mucho que permite separar un poquito de la vendimia mecánica aquellas uvas que puedan tener en peor estado. Y otra cosa imprescindible es el elfriamiento. Ya he visto yo que en la escuela tenéis un intercambiador de calor como Dios manda y eso permite fermentar a bajas temperaturas. Si no, en la época en que madura la uva blanca con temperaturas exteriores muy altas, empezar a fermentar con temperatura mayor de 15 grados supone que el control de la fermentación luego va a ser muy complicado. Por lo tanto, intercambiadores de calor y cada vez más lo que se está utilizando en mi zona son cámaras que muchas bodegas ya las tienen y otras bodegas las alquilan. Es como un contenedor pero es una cámara frigorífica en la cual meten la uva y además tiene la ventaja de que puedes acumular más uvas porque puedes meter la uva de dos días y luego procesarla todas juntas para que no te queden huevos en el depósito y cada vez se utiliza más. Si no, si tienes un intercambiador pues es innecesaria la cámara si no lo tienes es muy necesario porque para que tú vendas una pasta en un depósito o un oso en un depósito y con camisas de refrigeración o con cerveza la bajas 10 grados tienes que tener un equipo de frío impresionante. Por lo tanto, tener otro método que no sea necesario recurrir a un depósito para que lo enfríe pues facilita el que la fermentación pueda discurrir adecuadamente y la protección de la oxidación. La protección contra la oxidación pasa desde el principio por añadir un antioxidante. El antioxidante que añadimos todos es el sulfuroso y sulfuroso junto con ácido gaspónico nos permite rebasar las dosis de sulfuroso y proteger ya la vendimia desde el principio para que todas las operaciones mecánicas no haya oxidaciones. Bien, los virus ecológicos las dosis de sulfuroso que se admiten son suficientes para poder proteger el mostro o la uva ya desde el principio. Pero ahora hay una tendencia en España que es la elaboración de vinos naturales. No sé si habéis oído hablar de ella. Son vinos en los que no hay ningún tipo de intervención ni adición de ningún otro producto ni levaduras seleccionadas ni nada. Fermenta como fermenta y luego se conserva como se puede. Así que se trabaja lo mejor posible la depósito lleno en ausencia de oxígeno pero tampoco con gases inertes naturales como su nombre indica. ¿Qué problema tiene? Pues que uno sale bien y la mayor parte mal y que luego la depósito de proteína es distinta. Pues es una sorpresa. Bueno, luego uno mañana otro no se puede beber el otro qué bueno está. Pero no os podéis imaginar la cantidad de vinos naturales que hay en el mercado. Yo hace poco estuve en Barcelona y fui a un bar que a lo mejor tenía doscientas referencias o más de vinos naturales de toda España y de alguno de Francia. Por lo tanto es una tendencia cada vez más extendida pero es una tendencia peligrosa. Y en blancos trabajar sin antiséptico ni anti-antioxidante es muy muy difícil. En pintos más en efecto. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa os he comentado que lo habitual lo habitual es añadir sulfuroso y ácido ascórbico. Nunca nunca se puede utilizar ácido ascórbico sin sulfuroso porque el ácido ascórbico es un potente antioxidante porque se oxida y se oxida a agua oxigenada. Oxida más en agua oxigenada que en oxígeno. Por lo tanto siempre que se añada ácido ascórbico tiene que haber sulfuroso en el medio para que el sulfuroso disolve el agua oxigenada y el agua oxigenada no pueda ocasionar un perjudicio. Por lo tanto la combinación de sulfuroso más ascórbico puede ser muy interesante en el procesado de la uva. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que la uva viene a la rodega si la hemos seleccionado mejor si la hemos seleccionado en el piñedo y está seleccionada si la hemos podido seleccionar en la rodega pues mejor aún y hay que tomar la decisión que cómo vamos a procesar esa uva para hacer un pino en blanco para elaborar en blanco. No sé cómo lo hacéis aquí habitualmente pero allí en España cada maestrillo tiene su librillo. Hay mucha gente que despalilla y estruja en su totalidad hay otra gente que sólo estruja y no despalilla hay otros que despalilla parcialmente y estrujan hay otros que despalillan parcialmente y no estrujan y otros que van directamente el racimo entero a prensar o directo a la presa. Bien. Si se va a hacer la ceración prefermentativa es imprescindible despalillar y estrujar. Si nosotros vamos a hacer la ceración prefermentativa siempre tenemos que eliminar el raspón y lógicamente romper la uva porque la maceración es más intensa en menos tiempo. Si vamos directamente a la prensa a la extracción del bosco el hecho de tener raspón puede tener sus ventajas más que nada por la flexibilidad de la masa y el drenaje de la masa en la prensa. Entonces los perjuicios que pueden ocasionar los raspones que pueden aportar algo del verdor el tanino que aporte nuestra mal que debe entrar bien como antiosidad pero sobre todo el verdor es de muy poco tiempo pues que es el tiempo en que la pasta va a estar en la prensa y por lo tanto pues que dejemos un poco de raspón o de palillo como le llamáis de escobazo no tiene mucha importancia va un poco a gusto del consumidor y sobre todo va un poco en función de la disposición de prensas que se tenga. Ya os digo si hay que hacer maceración prefermentativa no cabe ninguna duda espujado despalillado espujado y a depósito hacer la maceración prefermentativa sino para prensa tenemos esas opciones esas distintas opciones como hemos dicho que un factor de calidad importantísimo en la uva blanca es que no se oxide cada vez se están perfeccionando más las espalilladoras aquí vosotros tenéis una espalilladora de paletas súper estupenda yo también uso también espalilladora de paletas pero cada vez se utilizan espalilladoras más sofisticadas la última que ha llegado al mercado es la espalilladora oscilante la espalilladora oscilante no tiene ningún tratamiento no toca el producto simplemente los granos se desprende por oscilación de unos sacos que lleva dentro de la espalilladora pero solamente es válvula para bendinia un poco más madura si la bendinia verde la hemos cogido anticipadamente o sobre todo si son variedades que está muy adentro el grano para el raspón no nos sirve va genial para pintos que se recogen más maduras pero en blancos también las bodegas que lo tienen intentan utilizarlo para todo porque es una espalilladora que como no rompe nada de uva no la idea nada por lo tanto va a la espalilladora sin la idear prácticamente bien luego la espalilladora lo normal es que sea una espalilladora de rodillos como la que usamos prácticamente en todo el mundo ¿verdad? y si va a prensado directo el contacto es menor con lo cual la extracción de partes de lo viejo es más pequeña pero también hay menos riesgo de oxidaciones porque no ha pasado por estos procesos previos de espalillado y despalillado bueno es un poco optativo y es en función de lo que quieran hacer el enólogo del tipo de vino cuanto más contacto haya con los ollejos más productos más compuestos de los favorables se extraen de los ollejos pero también más riesgos de oxidación por lo tanto hay que encontrar el equilibrio entre una cosa y otra y una vez que se estruja y se despalilla lo habitual es que vaya o va a maceración o depósito o va a prensa nosotros las prensas que usamos son prensas neumáticas para el viento en blanco hay otras prensas más complejas como son prensas de bandas para grandes producciones prensas continuas pero la prensa más afectada para la calidad de los vientos blancos es la prensa neumática como la que tenéis aquí en la botella y esa misma prensa neumática sirve de escurridor o sea que a medida que se va cayendo la uva procedente del estufado y desmanillado se va separando el mosto podríamos separar incluso hasta un 30 o 35% del mosto y ese mosto ya se lleva a un depósito y se empieza a proteger se empieza a proteger se le pone ya mayor cantidad de sulfuroso que se desea se libertiza el depósito para que no haya oxidaciones y en cuanto las fracciones que separemos más rápido son fracciones menos oxidadas y fracciones de más calidad el resto del mosto va a proceder de un movimiento dinámico como puede ser el de una prensa en su proceso de rotación bueno aquí tenéis una desmanilladora oscilante bueno es esta carcasa pero lo que tiene es como dos sacos dos sacos en la parte de abajo que oscilan y que se mueven y que va separando la uva y que va escoltando la uva pero como veis la aplicación más importante es para uvas clintas que a pesar incluso a pesar de que los ramos de las uvas clintas están más sueltos porque la uva está más sueltos pues todavía tiene una cierta pérdida o sea que son equipos caros y son equipos que tienen una pérdida de uva más importante pero que la calidad del tratamiento es mucho más suave bueno aquí tenéis un poquito de escrito para los que no conozcáis la espantilladora oscilante y tengáis curiosidad por saber cómo funciona pues os leéis eso y un poquito pues os hacéis a la idea tampoco me voy a detener demasiado porque el tiempo corre rápidamente y otro de los equipos que se están utilizando también en mi ámbito son las desgranadoras la desgranadora es un equipo muy curioso es un equipo en el que la separación del raspón de la uva se realiza por medio de unos dedos de caucho que son muy flexibles y que no destrozan para nada que no ocasionan ningún deterioro de la uva entonces en este caso es que me parece que si se le da se mueve mira da igual ¿sí? dale dale como que vas a pasar así vale mira en este caso se utiliza mucho este tipo de desgranadoras para vendimia mecánica ya sabéis que cada vez se está más suspendida la vendimia mecánica por un motivo uno de ellos por la carestía de la mano de obra que en España es importante y otro de ellos de ellas es porque no te permite ajustar la madurez que tú quieres tú si vas a utilizar cuadrillas de vendimia y no los tienes disponibles en tu bodega porque no son tus empleados tienes que contratarlos tienes que hacer un contrato mucho tiempo delante tienes que prever cuando va a estar tu va madura y no va a pasar así porque las condiciones de la climatología lo van a modificar entonces la vendimia mecánica la ventaja que tiene es que te permite ajustar el vendimia cuando quieras y en un tiempo muy rápido y otra ventaja más que te permite vendimiar por la noche por lo cual la uva llega mucho más fresca y el gasto en energía para enfriar la uva es casi inexistente o menor o menos menor bueno pues os pongo un ejemplo porque estos equipos de desgranadores suelen venir acotados a la vendimia mecánica ¿cómo funciona? bueno pues aquí esto es un rebote procedente de una vendimia mecánica y va soltando la uva las vendimia mecánicas separan la uva de los raspones pero no de todos y además los ven osas y viene con raspones y viene con osas y viene con el bus como hasta como algún alambre que coincide ¿no? que se lo ha cargado entonces eso hay que separarlo lo que no se puede es seguir procesando una vendimia con más motivos y blanca pero tienta tampoco y entonces este equipo lo que permite es que la vendimia va ascendiendo es como un elevador de cangilones pero en vez de tener cangilones lo que tiene es una uva perforada y un depósito aquí en la parte de abajo la vendimia va pasando por aquí esto se tapa y al medida que va pasando por debajo de los dedos esos dedos van separando lo que queda unido a los raspones y las uvas caen por estos agujeros hacia abajo y las hojas los raspones etc. caen por aquí y caen al suelo con lo cual esto te permite separar todas las impurezas que lleve e incluso te permite seleccionar quizá alguna cosa porque a la salida se puede hay un lugar un espacio donde tú puedes citar si es que alguna cosa ha pasado y eso también vale para la vendimia entera pero en el caso de la uva blanca tiene que estar bastante madura y tienen que ser variedades que se desprendan bien por ejemplo nuestro bosque de Alejandría es una variedad muy suelta que los granos se desprenden con mucha facilidad y perfectamente podría utilizarse esto combinado con un rendimiento relativamente bajo para modelos que procesan muy poca cantidad de uva bueno pues como os decía pasa por ahí la uva cae aquí a este depósito sale abajo y cae a una torva de una bomba y aquí puede haber operarios que si este raspón se ha caído porque le ha pasado o por lo que fuese pues todavía puede hacer una selección puede hacer una selección posterior a la manipulación de los dedos para hacer el desgardo bien este equipo que puede estar en bodega como tal como veis aquí aislado ahora viene en muchas vendiñadoras en las últimas vendiñadoras mecánicas pásamela por favor Germán las últimas vendiñadoras mecánicas que están en el mercado llevan dos dos desgranadoras en la parte superior bueno esta es una pero algunas ya que esta lleva dos una a cada lado y entonces toda la vendiña que se recoge de forma mecánica pasa por esa desgranadora los restos de rascones de hojas etcétera caen al campo y las uvas pasan al remolque y posteriormente va a la bodega con lo cual la uva llega a la bodega procedente de la vendiña mecánica llega sin que puede ir directamente a prensa o puede ir directamente a estrujado o directamente sin necesidad de tener que pasar por un proceso de eliminación de osas de eliminación de trozos de rascones estos son los últimos equipos como os digo para la vendiña mecánica luego vosotros os lo leéis pon calma y lo leéis bien hablábamos antes de la selección de uva de la mesa de selección como la que tenéis aquí para que las cajas se descarren y se seleccionen las uvas bueno pues cada vez se utiliza más la doble selección de uva primeramente selecciona racimos como veis en este caso luego pasa por una espalilladora se paga los granos y a continuación pasa por una selección de grano una selección de grano que puede ser manual operarios que van quitando aquellos granos que están en mal estado que están picados que están más verdes o que están más maduros sobre maduros pero también se ve cada vez más en las modelas los equipos de selección mecánicos los equipos de selección automáticos sin necesidad de operarios muchos de ellos funcionan simplemente por visión artificial y ven que uvas son las que están en mal estado les echa mucho rete este es muy sencillo este es simplemente por ranuras por tamaño pero cada vez se ve más los ópticos que les echa mucho rete de aire y esa uva sale del circuito y la uva que está de buena calidad continúa al circuito y va al siguiente procesado por ejemplo esto es un equipo de vendilla similar al que vosotros tenéis abajo solamente que aquí en vez de ser una despanilladora estrujadora va una despanilladora aquí una mesa de uva a la que cae la uva y esa uva en vez de ir tener operarios aquí para hacer doble selección va un equipo de visión óptica y ahí se quitan aquellas uvas que más verdes más podridas más maduras y luego ya esa uva que ha pasado por el selector va mediante un elevador pues a una despojadora a una prensa o a un a donde se ponga o a una maceración fermentativa o a lo que sea con lo cual estos equipos este es muy antiguo no sé por qué os he puesto esta foto aquí porque no tenía de controlar lo que se viese mejor con uva blanca estos equipos cada vez se utilizan más en bodega también he de deciros que la nueva tecnología se aplica más a los tintos porque los tintos adquieren más precios en el mercado pero hoy en día que hay muchos finos largos de 100 de 120 soles de 130 pues compensa una tipología invertir en nueva en moderna tecnología porque porque al final se va se va a amortizar con los precios que los tintos adquieren en el mercado bien una vez tenemos seleccionada la uva habíamos comentado que después de destranquear y estrujar podía ir a maceración prefermentativa la maceración prefermentativa es una técnica muy interesante para todas las variedades para las variedades aromáticas porque contribuye a extraer enzimáticamente primeramente los aromas de los oyejos pero también para variedades más neutras porque aunque tengan una menor concentración aromática siempre vamos a tener mejores resultados el problema que tiene la maceración prefermentativa es que tiene que estar protegido el mostro de la oxidación por lo tanto es imprescindible trabajar o a depósito lleno o a depósito inertizado con un gas inerte hacer una maceración prefermentativa que se entiende de oxígeno todas las ventajas que nos puedan aportar nos va a verificar el proceso oxidativo durante el proceso de la maceración prefermentativa en el caso de los blancos vamos a extraer compuestos aromáticos pero también vamos a disolver polifenones de los polisacáridos de los oyejos luego esos oyejos van a desaparecer y ya no nos pueden aportar nada más en el caso del agua tinta para hacer rosados la maceración prefermentativa nos va a aportar color si es que nos interesa hacer un rosado con color cada vez en mi ámbito se utilizan más los rosados de tonalidades muy muy bajas casi nos van a decir rosado o si es blanco en ese caso es imposible hacer una maceración prefermentativa porque el color se elevaría excesivamente pero si queremos un rosado un poco más potente más aromático más estructurado la maceración prefermentativa nos permite hacerlo tiene un problema como os decía uno el riesgo de oxidación y otro que tiene un costo tiene un costo porque se necesita frío porque se necesita tener la uva durante un tiempo determinado con lo cual necesitamos capacidad de depósitos solo se justifica cuando el precio del vino no compensa pero variedades aromáticas variedades que tienen un reconocimiento del mercado es muy muy frecuente hacer maceración prefermentativa cuando nunca se hace maceración prefermentativa de lo que yo conozco es cuando se van a hacer vinos espumosos para los vinos para los vinos espumosos es más importante la ausencia de oxidación que el hecho de que obtengamos más aromas porque luego los vinos espumosos van a llevar una crianza una segunda fermentación una crianza sobre elías que les va a aportar un componente aromático por lo tanto siempre en el caso de vinos espumosos el vino base vino blanco horno sano base se hace por tres horas lo más directo posible pero cuando es para un vino de consumo directo que queremos extraer aromas la maceración prefermentativa es una práctica muy muy habitual normalmente a 8 o 10 grados durante unas 6 10 o 12 horas como máximo dependiendo sobre todo esto depende más de la capacidad de la rodeja de las posibilidades que tenga la rodeja que de la voluntad del endólogo muchas veces quieres tenerlo 10 horas y no puedes porque te está llegando uva y necesitan los depósitos para otra finalidad bien también se suele hacer esa maceración prefermentativa en depósitos rotatorios depósitos que giran y entonces en menos tiempo consigues un efecto más en una maceración más intensa y se suele y siempre se hace en presencia de enzimas en presencia de enzimas pectoríticos para favorecer la rotura de los oiejos para favorecer la rotura de las células de la pulpa y para extraer componentes con más facilidad en el caso de los vinos blancos siempre hay una pequeña extracción de taninos en el caso de los rosados con más motivo que son uvas más tánicas pero esa extracción de taninos hay que controlarla que no sea excesiva para que los vinos no los endurezcan en exceso y otra técnica que también se utiliza es en vez de utilizar bioguergos los depósitos en los cuales se hace la maceración fermentativa tanto en los depósitos verticales como en los horizontales siempre van provistos de sistemas de recuperación para poder mantener la temperatura baja porque otra cosa que no os he comentado pero aprovecho para comentar nadie fermenta un blanco o un rosado si no es con levaduras seleccionadas igual que los pintos es muy frecuente hacerlo con las levaduras indígenas que traen la uva en el caso de blancos y rosados hay una unanimidad total salvo los vinos naturales que no pueden usarlo en utilizar levaduras seleccionadas para asegurarlos que no va a haber defectos organolécticos durante el proceso fermentativo y como os decía en muchos casos el enfriamiento en vez de ser con camisas se hace con hielo seco con nieve carbónica para conseguir un efecto de enfriamiento más rápido a más bajas temperaturas y bueno pues evitamos tener que mantener el depósito a temperaturas muy bajas porque la nieve carbónica va a seguir la temperatura más lentamente otra ventaja que tiene la maceración prefermentativa es que los vinos los mostos resucrantes de la maceración se sangran se deja la pasta en el depósito y se saca el mosto y normalmente ese mosto que ha atravesado toda la masa de la pasta del depósito de los orujos sale muy limpio porque ha dejado la mayor parte de los durios en su paso a través de los orujos y como además normalmente se encima previamente se le añaden enzimas pues sale muchísimo menos denso sale con muy pocos fangos y no es necesario mayormente despangar bueno que venido siempre qué cantidad de fangos tiene qué turbidez tiene pero lo habitual es que mostos procedentes de maceración prefermentativa no necesiten despangado mostos procedentes de prensado necesiten despangado bueno ahora últimamente se está utilizando un equipo prensa despangador que os lo voy a enseñar ahora que no sé si vosotros aquí lo conocéis es fácil que no y que se está reemplazando un poquito con el proceso de prensado bueno en cualquier caso este mosto que sale de la que sale de la maceración de la maceración prefermentativa el que sale consagrado es el mosto de primera calidad que no ha pasado por prensa ¿de acuerdo? el que tú salgas del depósito y sale líquido con el orujo es el mosto flor es un mosto que no ha pasado por prensa es el mosto que contiene la mayor concentración aromática la mayor cantidad de azúcares etcétera el resto va a prensa el resto de los orujos resultantes de la maceración prefermentativa va a prensa y con eso sacamos un mosto prensa de una calidad pues un poquito inferior a la calidad que sacamos del mosto de salgrado bueno otra cosa importante otra cosa importante decíamos que después de la maceración prefermentativa no necesitan podrían no necesitar desfangado no suelen necesitarlo nunca cuando sale de la maceración prefermentativa sale que frío el mosto no podemos aunque no tengamos que hacer desfangado este mosto va a ir a fermentación y si va a fermentación no puede sembrar levaduras a la temperatura que está del mosto en desfangado hay que tener en cuenta que hay que esperar a que esa temperatura ascienda de 8000 grados por lo menos a 15 16 17 grados a una temperatura en las cuales la levadura se multiplique sin choque térmico ¿de acuerdo? yo no sé si vosotros habéis sembrado alguna vez levaduras pero cuando se siembra levaduras las levaduras se compran biofilizadas hay que hidratarlas y hay que tenerlas en hidratación durante unas horas y normalmente se hidratan a la temperatura óptima de crecimiento de la levadura que son 27 grados porque no solamente se hidratan comienzan ya a reproducirse y ya las añades al mosto en pleno crecimiento entonces normalmente se pone el agua sobre 20 y pico grados para que la levadura empiece a multiplicarse a gusto y se hidrate a gusto pero lo que no puedes es esa levadura que está de 20 y pico grados que echarán un mosto a 15 tienes que ir haciéndole pases y tienes que ir añadiendole pequeñas cantidades de mosto frío hasta que la levadura tiene una temperatura similar a la que tiene el mosto aunque la vas a añadir para que no haya el soque térmico y no se mueran las levaduras como lo hay tú crees que estás fermentando con una levadura comercial que te ha costado un dinero y resulta que no es así te ha costado un dinero y obtienes los resultados que pueden sernos deseables entonces acordaros siempre que proceda de un enfriamiento en este caso de la almacenación pre-fermentativa porque va directamente a fermentación del mosto que se obtiene por sacado o el que proceda ya lo veremos tenemos que temperar las levaduras cuando las vamos a sembrar ¿de acuerdo? bien luego leéis un poquito todo eso pero no me voy a detener hasta comentar nada más bueno sí que os he comentado que señalíais un puloso al principio para que durante el proceso de maceración esté protegido con ácido escórmico para que proteja más como antioxidante con enzimas pectoríndicas para que favorezca tanto la rotura de las células de los oyejos como la desregación de las pectinas de la pulpa y obtengamos un mayor volumen de mosto y luego obtengamos menos problemas en la fermentación etcétera pero una cosa que quiero comentaros que puede ser interesante para nosotros que tienen variedades amoscateladas es que el moscatel tiene como ya os he comentado grandes problemas de elaboración uno es la cantidad de pectinas que tiene por lo tanto precisa enzimas pectoríndicas para hacer la extracción del mosto para hacer el espancado para hacer todos los procesos iniciales previos a la fermentación por lo tanto añadir enzimas es imprescindible o por lo menos bueno es recomendable imprescindible no es nada pero también os digo una cosa cuando compréis productos químicos comprad dos huevos en muchas casas se ofertan productos a bajo precio y los efectos no son los mismos en mi tierra decían que nadie cuando teníamos la peseta de moneda decían que nadie daba los toros a cuatro pesetas los duros valían cinco que nadie una cosa de cinco te la daba hasta cuatro si tú tienes unas casas comerciales que te ofrecen un producto y te cuesta caro y viene otra y te lo da barato es porque no es el mismo producto porque a todo el mundo le cuesta lo mismo producirlo y todo el mundo quiere ganar dinero las enzimas son muy peligrosas si no son buenas si no es una casa de confiándum a que te aseguren que tienen las actividades que tú deseas y no otras actividades colaterales es más peligrosa añadirlas que no añadirlas entonces en estas variedades blancas derivadas de mostratero en variedades amostrateladas que es necesario la utilización de enzimas hay que utilizar buenas enzimas y hay que utilizar enzimas a unas dosis normalmente superiores a las que se utilizan en otras variedades las enzimas son caras pero se utilizan dosis muy bajas a dosis muy bajitas pero en este caso igual es necesario utilizar dosis más altas yo tengo un alumno que el cual le habrá que se doctorar ahora y que trabaja en una bodega que elabora solo con los carteles y él dice yo refuerzo pongo enzimas pectolíticas cuando llega la uva nada más que da la uva a procesar pongo enzimas pectolíticas pero es que en el desfangado vuelvo a poner enzimas pectolíticas aunque no debería de ser necesario pero siempre se pierden los oyecos va parte de esas enzimas y el efecto luego la limificación se simplifica normalmente no aparecen defectos y otra cosa que es importantísima es añadir lo veremos un poquito más adelante porque no es alteración preferentativa donde se añade pero añadir ya bentonita lo más pronto posible en el caso de la moscatera si por ejemplo se le hace cuando se hemos comentado que cuando se hace maceración preferentativa normalmente no se desfalga la uva entonces si la uva no se desfalga y va a fermentación añadir algo de bentonita y otros enzimas proteínas y otros clarificantes proteínas que también le pueden venir bien pero por lo menos bentonita en el proceso de fermentación para eliminar una parte importante de las proteínas antes de tener el vino acabado porque si no luego necesitamos dosis elevadísimas para poder eliminar esas proteínas en la clarificación final fijaros en que orden normalmente yo trabajo con dosis no sé si utilicéis bentonita nosotros pero yo trabajo con dosis de treinta cuarenta como máximo de bentonita damos por el tonito para clarificar vinos normales la moscacera hasta doscientos por lo menos por lo menos para nuestra la moscacera de alejandría y que a lo mejor es más proteica yo desconozco las vuestras pero bueno tened en cuenta que posiblemente también sea variedad muy proteica también seguro que es una variedad muy proteica entonces empezar antes cuando se necesita quitar cosas cuanto más pronto lo quitemos mejor porque si nosotros estamos en el mosto eliminando algún defecto eliminamos compuestos del mosto pero si lo hacemos después de la fermentación eliminamos compuestos que se han producido también en la fermentación con lo cual el efecto es más gráfico cuanto más pronto lo hagamos mejor bueno no sé que quería yo ah bueno sí aquí quería comentaros un poquito un trabajo que hemos hecho con bueno el mostater es la variedad blanca por excelencia en mi zona Valencia es la región de España que más mostater tiene que utiliza para vinos jóvenes para vinos dulces y para miscelas y nosotros hemos hecho un trabajo en el cual añadíamos enzimas pectolíticos con maceraciones más largas y más cortas y por ejemplo en este caso un ensayo bueno como el subsuloso correspondiente en maceraciones hasta que 16 horas con enzimas pectolúrgicas y enzimas de tabucosidazas para establecer la absorción de los terpenos de la monastrel y de la moscatel y otros ensayos paralelos al mismo tiempo con la misma uva pero sin enzimas y os he puesto por si es lo que es interesante las conclusiones que hemos sacado que es que en maceraciones vagas el efecto de los enzimas se minimiza el efecto de la maceración durante un tiempo prolongado contribuye a que los propios enzimas de la uva vayan degradando las estructuras y las propias estructuras aromáticas se vayan disolviendo y se vayan extrayendo aromas entonces maceraciones de más de 8 horas 16 horas el efecto de los enzimas es mucho menor pero en maceraciones cortas hay una diferencia impresionante en macerar en presencia de enzimas o macerar en ausencia de enzimas no os he puesto en ningún lado estoy viendo ahora la cantidad de enzimas que utilizábamos pero utilizábamos una dosis comercial lo que no hemos hecho es ensayos de incremento de dosis de enzimas que podíamos haberlo hecho pero en este caso solo intentábamos ver el efecto de la maceración con respecto a la extracción de componentes y lógicamente la maceración perfermentativa dio lugar a una mayor extracción aromática pero cuando esa maceración se prolongaba durante muchas horas el efecto de los enzimas se minimizaba por lo tanto si queremos extraer y hacerlo en unas horas más cortas los enzimas son importantísimos aunque posteriormente la fermentación siempre cuando hay enzimas se ve mucho más simplificada la filtración posterior la clarificación todo porque además de extraer aromas lo que hace romper las pectinas y dejar el mosto en el rima y el rendimiento bueno pasalo por favor Germán bien habíamos comentado que después de la maceración prefermentativa el mosto va directamente a la fermentación en cambio la pasta va a prensa y si hemos hecho un estrujado despalillado más o menos parcial o total también el siguiente paso en la elaboración de blancos y rosados es la prensa os había comentado antes que para grandes producciones en España se utiliza una prensa que es una prensa de banda bueno aquí veis como funciona una prensa compleja carísima que lleva dos bandas y que la vendimia va entre las bandas y va pasando por unos rodillos que cada vez están más cerca y bueno va sacando fraccionadamente el mosto y bueno entra por aquí los rodillos cada vez son más pequeños son más pequeños y por aquí salen los orujos más bien secos y el mosto se va recogiendo fraccionadamente por la parte de abajo bueno ¿qué ventaja tiene esta prensa que es una prensa que lo utiliza mucho las empresas que hacen cara para vinos y fumos que procesan cantidades muy grandes se utiliza mucho también en la mancha en la zona del centro de España se produce mucha uva blanca hay mucha una variedad aire que es la más cultivada del mundo porque tiene la mancha tiene el 50% de la producción española de vinos y utiliza también estas prensas de latas pero las rodillas más pequeñas la prensa que se utiliza es la prensa neumática aunque las minibodelas las bodelas muy pequeñitas también utilizan la prensa la prensa hidráulica la prensa de un sitio la prensa vertical de castillo de madera pero eso para producciones muy pequeñas esta pequeña prensa se utiliza mucho para tintos cuando se elaboran depósitos pequeños para hacer parcelas distintas parcelas distintas variedades minoritarias pues entonces para no juntar en prensa estas prensas hidráulicas verticales se utilizan y en blancos poco poco porque el riesgo de oxidación en blancos es importante pero bueno hay modelos que solo tienen esta prensa y no les queda más remedio que utilizarla bueno un poco os he puesto lo que ya hemos hablado que tiene que ser un proceso rápido que tenemos que practicar para sacar calidades etcétera etcétera y que la prensa más habitual actualmente es la prensa neumática mira a ver si se mueve la ley no pero no siempre se mueve no no se mueve no 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 a la foto pasa a ver si pasa al siguiente mira a ver si se mueve no quiere bueno simplemente es la curiosidad se ve como va prensando la prensa cuando quiere tiene días hay días que funciona y hay días que no funciona vale pues esto lo más habitual para poner a tamaño medio que son la mayoría es la utilización de prensa neumática de membrana y además cada vez se ve más prensa de membrana inertizada estas prensas van comunicadas con una bolsa de nitrógeno en la parte superior y esa bolsa de nitrógeno cuando la prensa está vacía el nitrógeno se deposita en el interior de la prensa y a medida que la prensa se va llenando ese nitrógeno no hay espacio cuando se mete la pasta ese nitrógeno va a su bolsa que está en la parte superior y luego a medida que prensa y cada vez hay más espacio en la parte de abajo ese nitrógeno vuelve abajo para ocupar los espacios que va dejando el bostro una vez que se filtra con eso nos aseguramos de que durante el proceso de prensado que queramos o no queramos siempre es un proceso lento no hay oxidaciones el proceso de prensado estoy segura que no sabéis cómo funciona una prensa neumática funciona por presiones y funciona en escalera se aplica una pequeña presión se deja un tiempo luego se descomprime se le da cuatro vueltas se aplica una presión un poco más grande se deja un tiempo un poco más prolongado se descomprime y se le da unas vueltas y así se va incrementando la presión hasta terminar los ciclos de presión que previamente hayamos decidido eso nos permite hacer una separación fraccionada del bostro si queremos y nos permite sobre todo un rendimiento más grande porque ese proceso del removido de volteo de la masa hace que la masa se distreme y luego se extraerá mayor cantidad de bostro bien pues una presa neumática inertrizada nos proporciona además la seguridad de que no va a entrar oxígeno con lo cual no se va a producir ningún tipo de oxidación porque al ser desprensado por etapas nos desprensado que ahora nos olvidamos dos horas depende de la presa no grande que se da y las presiones que se da bien pues esto que es el método más habitual y el método admitido por todo el mundo como el mejor ahora en las bodegas un poquito grandes y en las notas grandes se está sustituyendo por un aparato que es un decanter centrífugo es un aparato que se utiliza para el aceite si aquí tenéis alguna almazada posiblemente pueda tener decanter centrífugo es como una centrífuga pero en vez de ser vertical la centrífuga tiene un eje vertical luego veréis una foto este tiene un eje horizontal y gira a velocidad más baja entonces este decanter centrífugo que como os digo cada vez se utiliza más es una empresa italiana que lo patentó y ahora bueno pues están haciendo de oro la empresa italiana puede utilizarse de dos formas en la elaboración de virus blancos se puede utilizar como prensa en vez de llevar la pasta a prensa se lleva al decanter centrífugo y el decanter centrífugo girando a velocidades muy pequeñas va separando los oyejos de la parte líquida además se puede proteger de la oxidación también se puede inertizar el problema que tiene es que siempre siempre por más que sea tiene aspas y siempre va a deslacerar un poquitín los solucos con lo cual el mosto que se extrae de aquí es un mosto que luego tiene que ir a desfangado igual que el de la prensa el mosto de prensa también tiene que ir a desfangado el único que no necesita ir habitualmente es el que lleva maceración prefermentativa entonces como os decía este decanter puede funcionar como prensa precisa posteriormente un desfangado pero también se está utilizando para desfangar es una cosa curiosa es un aparato que tiene dos utilidades puedes prensar directamente en él y luego desfangar o puedes prensar una prensa neumática o una prensa y el proceso de desfangado dinámico hacerlo con este equipo y salen mostos muy limpios salen mostos normalmente lo que se le pone en el momento de pasar por el recante centrífugo es un poquitín de clarificante para que el clarificante retenga más turbios y salgan bastante salgan más limpios pero salen unos mostos con un estado de liquidez muy bueno no es excesivo pero sí lo suficiente para que se puedan fermentar sin riesgos fermentativos hay que graduar biológicamente poner la velocidad adecuada el tiempo adecuado pero está dando muy buenos resultados para desfangar también porque el método que se utiliza mayoritariamente en mi zona para desfangar es la flotación ¿la conocéis la flotación? bueno vosotros me imagino que si desfangáis lo hacéis por gravedad ¿verdad? desfangado estático por frío pero por frío solo se puede desfangar con números pequeños porque no tendrías capacidad ni capacidad de frío en la bodega para poder tener muchos depósitos desfangando ni capacidad de frío ni tampoco tal cantidad de depósitos entonces normalmente el desfangado por frío se hace para producciones de fríos de calidad para esos vinos yema para esos vinos flor o para pequeñas cantidades en general y cuando necesitamos desfangar cantidades más elevadas necesitamos un método dinámico un método rápido un método que nos llegamos a tener día y medio el mosco detenido en un depósito ocupando espacio en una bodega en época de vendimia entonces el decanter puede servirnos perfectamente como método del desfangado o como método de preensado si es preensado inevitablemente tenemos que llevar otra técnica del desfangado posteriormente y la técnica del desfangado que vosotros utilizáis que es el desfangado estático que es estupendo pero que precisan tiempo y dinero porque necesitamos un proporcional frío porque tenemos que evitar que en el desfangado comience la fermentación ¿por qué lo tenemos que evitar? porque si comienza la fermentación lo primero las levaduras que actúan no son las que nosotros queremos son las que se imponen de la uva y en segundo lugar porque si comienza la fermentación el mosco no desfanga la fermentación lo que hace es impulsar los tubios hacia arriba con lo cual las horas que lo has tenido proporcionándole frío con riesgos de oxidación pues ni te ha servido para desfangar y además no te permite fermentar con las levaduras que tú quieres por lo tanto para desfangar de forma estática hay que tener muy buen tipo de frío y poco volumen para desfangar aun así es el método ideal porque es el método en el cual no hay ningún tipo de manipulación de forma natural decantan los turbios y se eliminan los turbios pero cuando estamos hablando de bodenas un poco mayores que tiene que desfangar volúmenes más importantes no queda más remedio que ir al desfangado dinámico antiguamente hace años lo que se utilizaba era un equipo de tierras mira a ver si es que se mueven todas las es que están los vídeos están en el pen pero igual hay que hacerlo de otra forma tampoco tiene importancia bien este es un equipo de tierras de vaso tiene un depósito se pone el bosco con las tierras y aquí se hace y en esta en este en este en este pilindro que está perforado se hace el vacío por dentro y succiona el mosto con las tierras y como está girando las tierras se van depositando en toda la superficie y los turbios van quedando atrapados en las tierras es un método rápido pero que deja el vino que deja el mosto perdonad desprovisto de la mayor parte de las de las características positivas que tiene con muy pocos coloides con muy poquita turbidez con lo cual actualmente solamente se utiliza para un aprovechamiento de fangos tú haces un desfalgado estático por ejemplo vosotros que hacéis con los fangos de desfalgado estático para desfilación vale pero porque tienes poco volumen y tú dices mucho volumen no podías perder tanto monstruo entonces es un sistema para el desfalgado de residuos digamos de fangos de los fangos del desfalgado igual lo sucede también muchas veces con la centrífuga la centrífuga que es un aparato que cada vez hay más en bodegas por mi zona mi zona hay bodegas grandes de tamaño de tamaño bastante grande y bodegas medias y bodegas pequeñas en España el panorama de las bodegas es muy disperso y muy heterotero hay bodegas que elaboran 10 millones de litros más y y hay bodegas que elaboran los 80.000 botellas pero la tecnología es igual en unas que en otras no hay diferencias de tecnología bueno por ejemplo tener una centrífuga o una bodega muy pequeñita no tiene efecto porque puede hacer un desfangado estático perfectamente porque tiene capacidad y no tiene un volumen excesivo entonces sí que puede haber diferencia en el tipo de equipamiento pero no hay la tecnología que se aplica que más o menos es la misma entonces centrífuga y filtración a vacío son técnicas bastante drásticas que dejan los moscos excesivamente limpios y que más bien se utilizan para el aprovechamiento de fangos lo que se utiliza mayoritariamente además del desfangado estático es la flotación y también en el caso del decante centrífugo sustituyendo a la flotación o sustituyendo al desfangado estático y el dinámico en este caso tanto centrífuga como tal como os decía para aprovechar los fangos que suponen un porcentaje importante o puedes dejarlo muchos días en desfangado estático o si no el volumen de fangos que se produce es muy grande bien en cualquier caso el enorme tiene que decidir sobre qué turbidez quiere que tenga el gosco que luego va a fermentar y para eso es imprescindible tener un turbidímetro es imprescindible y no son caros hay equipos portátiles muy barajos lo normal en mi zona es que entre 100 y 200 unidades de turbidez sea la idónea para desfangar estos equipos dejan los mostos con 50 o menos y muy poco pero para los mostos muy cargados pues viene muy bien la técnica más habitual es la flotación y la flotación es lo contrario del desfangado estático en la flotación lo que se hace es que por la parte de abajo del depósito se echa gas y ese gas muy extendido normalmente son depósitos o rectangulares o cilíndricos pero muy bajitos y por la parte de abajo sale gas y ese gas empuja todos los turbios hacia la parte de arriba sobre todo lo contrario del desfangado estático pero para que esos turbios tengan volumen hay que añadir clarificantes en el desfangado estático añadir clarificantes también es recomendable porque es mucho más rápido los palos bajan a luz pero en la flotación es imprescindible añadir clarificantes y esos clarificantes lo que hacen es que los turbios no se muevan pesan más y entonces al pesar más se empuja mejor por acción del gas y se deposita y sería esto que veis aquí una espuma llena de turbios que lo que tiene un raspador y esa espuma la va eliminando y funciona en continuo la técnica de esta reflotación es una técnica bastante rápida que funciona en continuo y que a medida que vas eliminando por arriba las espumas van saliendo por otro lado el mosto limpio va entrando el mosto sucio el gas que normalmente suele ser nitrógeno o aire va ascendiendo los turbios y así hasta que terminas el proceso de desfangado ¿qué problema tiene el desfangado por flotación? que utilizas muchos clarificantes que es caro los clarificantes y además son más contaminantes y que luego esos flóculos que tienes aquí precisan una técnica de desfangado dinámico para poder eliminarlos si no tienes una pérdida de vino muy importante como ubicarlos muy atrasada bueno bastante pues bueno voy a ir rápido ahora bien entonces nada que conozcáis que esta es la técnica más utilizada en Europa en estos momentos la flotación cuando estamos hablando de volúmenes un poco grandes y entrecante el centrífugo que puede sustituirnos a la flotación y hacer un desfangado directamente con él pásalo por favor bien una vez que tenemos el mosto desfangado y limpio el siguiente paso sería corregir corregir aquellos parámetros después desfangarnos el momento ideal para valorar los parámetros y tendríamos que corregir el sulfuroso si es que nos ha añadido como sulfuroso y se ha perdido mirar la acidez y ver si tenemos que corregir la cantidad de ácidos y en ese caso tendríamos que ver cómo acidificamos que lo vamos a ver ahora bueno aquí os he puesto las dosis que nosotros utilizamos de sulfuroso y las propiedades del sulfuroso importantísimas en la vinificación y también os he puesto un cuadro que es muy simbólico para ver cómo trabaja a qué pH trabajamos en el caso de los vinos blancos normalmente intentamos trabajar a pH inferior a 3,5 y si no acidificando porque pH superior es de 3,5 el efecto del sulfuroso es mínimo y por lo tanto añadimos sulfuroso añadimos sulfitos al vino pero no conseguimos ese efecto antioxidante y antimicrobiano que pretendemos porque a pH altos las dosis de sulfuroso son muchísimo menos efectivas bien las nuevas tendencias es reducir la dosis de sulfuroso y para reducir la dosis de sulfuroso la única forma es trabajar mejor trabajar en ausencia de oxígeno trabajar en ausencia de contaminación os comentaba que la acidificación en los vinos blancos es una práctica muy habitual y en los rosados también en las zonas cálidas en las pequeñas bodegas lo hacen con ácido tartárico bueno hay muchos métodos indirectos que podéis ver pero lo habitual en las pequeñas bodegas es que lo hagan con ácido tartárico aunque también se podría hacer con márico pero el márico siempre es un ácido más duro y el cíptico se deja para el final porque a nosotros la licitación nos prohíbe tener vinos con más de un gramo por título de ácido cítrico con lo cual ya lo contiene el ácido cítrico de forma natural la uva a la hora del terreno tiene que ser muy caldo es más bien para darle un poco de frescura a los vinos acabados porque verdaderamente lo que le está a los vinos es es una cantidad bastante pequeña a la que podemos añadir que la acidificación que ocasiona es poca pero en cambio la sensación moderna es muy fresca entonces lo habitual es que se haga con tartárico pero las grandes bodegas cada vez utilizan más el intercambio catiónico el intercambio catiónico que lo que hace es intercambiar potasio por hidrosiniones con lo cual le quitan el potasio al vino con lo cual son vinos mucho más estables tartáricamente y le aportan hidrosiniones con lo cual los vinos son más ácidos es una técnica que en Europa la tenemos aprobada para destartalizar los vinos pero que para lo que más se utiliza es para acidificar y como consecuencia se destartaliza más fácilmente y es una técnica que en el nuevo punto que nosotros llamamos a ver cada de los vinos sería entonces que se utiliza mucho yo he estado en Chile hace años y los chilenos ya utilizaban muchísimo el intercambio catiónico para acidificar los vinos pero cuando la cantidad de vino que procesamos es poco no compensa no compensa pero he visto bajar los pH porque no se pasa por el intercambio catiónico todo el vino se pasa por una pequeña fracción y a esa fracción se le baja el pH igual a 2 o pH es bajísimo para que luego al mezclarlo con el resto del bosco tengamos el pH que tenemos o a 1 y pico y la verdad es que el problema del intercambio catiónico es que los cationes pueden metalizar un poco la sensación del posterior del vino en boca pero la verdad es que yo en un mosquater que no lo he visto hace mucho pero en un mosquater pierde bastante la acidez no se nota no se nota el intercambio catiónico cada vez se utiliza cada vez se utiliza más bueno pues además de acidificar antes de la fermentación bueno aquí os he puesto una cosa muy interesante lo que pasa que ni el tiempo en el recido prefiero que vosotros que tenéis la presentación lo miréis con detenimiento en vuestra casa las sensaciones que producen los ácidos en boca es una cosa muy interesante sacada de alguna página de internet no sé quién es el autor porque no he cogido la referencia pero sí que es muy interesante que veáis el impacto del ácido tartárico que veáis el impacto del ácido mánico como el ácido tartárico tarda en aparecer en boca pero tiene un pico importante que puede ser corriente y metálico cuando se añade mucha cantidad de ácido tartárico el impacto en boca es grande y se ve en los vinos ácido tartárico añadido porque se nota la sensación es un pico metálico como el mánico en cambio es mucho más persistente en boca ya notas un pico a la índice y al final como el cítrico ese pico es anterior pero más pequeño también la caja es más pequeña y como en cambio el ácido láctico da una acidez redonda y una acidez más integrada nosotros tenemos prohibido utilizar el ácido láctico en blancos solo a veces se utiliza en tintos no sé por qué porque tampoco pasaría nada porque se pudiera añadir porque las sensaciones lácticas en los vinos blancos no son muy adecuadas bueno y ahí veis los impactos los primeros hacen el primero que se nota posteriormente el tartárico y en este también el impacto de los azúcares en boca el impacto de los ácidos de los taninos bueno me pareció muy curioso me pareció muy curioso desde el punto del ácido láctico para verlo otra cosa muy importante en la elaboración de blancos es la adicción de nutrientes los desfangados tienen un problema que precipita los turbios pero también precipita los nutrientes entonces hay que analizar la cantidad de nutrientes que tiene un gosto y hay que suplementar si es necesario bien si desfangados muy drásticamente va a ser necesario siempre y dependiendo de las variedades hay variedades más ricas en nitrógeno y otras menos ricas en nitrógeno a determinar el nitrógeno amoníacal lo puede hacer cualquiera pero lo único que necesita tener es un pH y forma de hilo pero es una forma muy sencilla de determinada y es una forma de asegurarnos de que las levaduras van a tener nitrógeno y que no se nos van a reducir porque si las levaduras no tienen nitrógeno y tiran de los aminoácidos tiran también de los aminoácidos azuflados y eso ocasiona un incremento de azufre en el medio y problemas de reducción que en los vinos blancos son muy frecuentes y hay variedades mucho más reductivas que otras por lo tanto una suficiente dotación nitrogenada es necesario para asegurar una correcta fermentación y asegurar que no haya defectos bueno lo veis un poquito lo recomendable dependiendo de la carencia que tenga es añadirlo en dos veces si la carencia es grande inevitablemente hay que añadir nitrógeno inorgánico para que comience la fermentación y las levaduras comiencen a reproducirse si la carencia es pequeña podríamos utilizar algo de nitrógeno orgánico cada vez yo veo más la utilización de cortezas de levaduras ¿sabéis lo que son las cortezas de levaduras? son levaduras inertes que se añaden normalmente autorizados o sin autorizar para que se autorice durante la fermentación y que además de aportar nitrógeno porque al romperse las levaduras en su composición la corteza tiene bastante nitrógeno además aportan polisacáridos y además son retienen aromas e impiden que los aromas se pierdan en todo el proceso consiguiente de vinificación por lo tanto cada vez utiliza más derivados inertes de levaduras ya os digo la elaboración en blancos es muy tecnológica ¿eh? requiere una la utilización de productos que van a contribuir a hacer vinos mucho más interesantes mucho más aromáticos mucho más estructurados con lo cual es un gasto pero es un gasto que el mercado lo paga ¿eh? lo paga bien bien pues si queréis esto lo leéis un poquito y veis cómo se comporta el nitrógeno inorgánico y el nitrógeno orgánico pero bien que sepáis que cuando la necesidad de nitrógeno es muy grande siempre tiene que ser nitrógeno inorgánico si la necesidad es pequeña podemos aportar nitrógeno orgánico y esperar que durante las primeras pases de la fermentación se vaya autorizando y despreta nitrógeno para que pueda terminar la fermentación adecuadamente falta de nitrógeno puede ocasionar como os dije reducción pero también paradas de fermentación y ya hemos hablado de las enzimas ya hemos hablado de la necesidad de utilizar enzimas para facilitar el despangado para facilitar el previsado sobre todo aquellas variedades que son muy pitoríticas como las derivadas de la moscatel y el tipo de enzimas que se utiliza en la elaboración de blancos además de enzimas pectolíticos para romper la pared y extraer más mosto y dentro de estos enzimas pectolíticos hay una variedad de ellos normalmente vienen en un pool de enzimas y hay que evitar que esa enzima tenga pectimetilesterasa porque si no se nos incrementa el metanol ayer alguno de vosotros comentaste ¿cómo se hace para evitar que se produzca metanol? pues si se utilizan enzimas compran enzimas que nos den garantía y que nos eviten que esa acción polipetilesterasa esté presente porque esa acción rompe las moléculas detectidas y libera metanol luego otro tipo de enzimas que también suelen venir esas acciones junto con las pectolíticas que son rompedoras de polisacáridos como las alabinasas las ciranasas y luego dos enzimas de las que hemos hablado ayer y que luego al final del tema si me da tiempo contaba comentaros que son las betanucosilasas que son las que rompen los terpenos y las betanliasas que son las que rompen los dioles esas acciones que no son acciones pectolíticas propiamente dichas aunque las pectolíticas favorecen la extracción de aromas porque rompen las estructuras de las paredes celulares estas enzimas lo que hacen es romper los precursores aromáticos y desprender los aromas vives las levaduras de forma natural unas tienen en mayor o menor medida estas acciones pero cuando nosotros estamos utilizando una levadura terpenica o una levadura teórica suplementar con enzimas de este tipo nos asegura que vamos a tener una extracción aromática muy superior a la que tendríamos si dejamos una libre acción de la levadura ¿de acuerdo? bueno pues además de eso también se puede adicionar en la fermentación ya hemos visto algo tipo de clarificante como bentonita caseína si hay defectos de oxidación gelatina para que esos mostros estén más limpios bien en el desfagado o bien en la clarificación si no se han desfagado las cortezas de las levaduras y de las que ya os he hablado que aportan nitrógeno orgánico que tienen aromas que absorben inhibidores y fungicidas bien hay una serie de compuestos coadyuvantes en la fermentación que pueden ser interesantes no sé dónde he puesto pero me gusta donde he puesto también la utilización de celulosa en la fermentación creo que al hablar de las levaduras la celulosa es un soporte para que las levaduras estén dispersas por el medio de esta fermentación y faciliten la fermentación una vez que ya hemos añadido todos aquellos aditivos por llamarlo de alguna forma que puedan ser necesarios o que nos parezca adecuados comenzaríamos el proceso fermentativo el proceso fermentativo que podría ser de forma natural con las levaduras que trae la uva simplemente dejando que se empiecen a multiplicar se podría hacer mediante un pie de uva dejando que fermente un mosto unos días antes y añadirlas ya con fermentación tumultuosa pero que en el caso de los blancos y de los rosados siempre se utiliza levadura seleccionada ya os digo el aroma es primordial un defecto aromático da lugar a que el producto se deprecie mucho la utilización de levaduras seleccionadas permite saber lo que obtienes que quieres que aplicas y que producto vas a obtener si el resto lo haces bien no tendría razón de ser gastarte el dinero en utilizar la tecnología que te va a asegurar una calidad y luego dejar que se te oxide el vino entonces siempre te lo haces bien esto te asegura que no vas a tener sorpresas en el proceso fermentativo y otra cosa es la temperatura de fermentación la temperatura de fermentación en el caso de los blancos nunca se recomienda que sobrepase los 20 grados cada vez se tiende más a temperaturas más bajas pero ojo ya veremos cómo porque no es lo mismo trabajar con levaduras terpéricas o sea con variedades terpéricas que con variedades bióticas cada una adquiere una pauta de temperaturas pero lo que sea una uniformidad total es que los 20 grados no se deben superar porque si se superan los 20 grados los alcoholes superiores se incrementan también la glicerina pero la miguel acetaldehido el ácido acético y se disminuye la cantidad de estrés ¿por qué? porque esos ácidos grasos que se van a convertir primeramente en alcoholes y que se transformarían en estrés si la temperatura es más elevada no les damos tiempo a que tengan lugar estas reacciones de transformación entonces trabajar menos de 20 grados nos asegura una fermentación lenta en la cual da tiempo a que la transformación de todos los compuestos aromáticos sea la completa y tengamos más estrés y acetatos en detrimento de alcoholes superiores y acetaldehidos y de glutanodioles y de compuestos que organoléticamente no son deseables y por descontado superar los 30 grados en una fermentación los aromas se volatilizarían y además habría riesgo de parar las fermentativas como no sabría si hay un sope en cuyo caso pues se nos morirían las levaduras y ya se detendría el proceso de fermentación y otro de los problemas que puede tener la fermentación en blanco es que estamos trabajando en un medio muy reductivo que no es el caso de la fermentación en tintos y que pueden formarse con mucha facilidad con puestos de reducción pero se cuesta una diapositiva con recomendaciones pásala por favor bien entonces hemos dicho que la fermentación espontánea en blancos y rosados no se hace no se suele hacer en mi zona donde se busca una garantía a la hora de fermentar y lo que se hace es utilizar levaduras seleccionadas normalmente las levaduras seleccionadas que se utilizan son levaduras seleccionadas por casas comerciales ayer os hablé de la selección de levaduras para para su vino en blanc en Australia bueno pues en Australia o donde sea casas comerciales que seleccionan sus levaduras y que esas levaduras despierten su uso por todo el mundo y dan lugar a que los vinos se parezcan mucho otra opción es seleccionar las levaduras por zonas imaginaros que ICA os ponéis de acuerdo los productores de ICA y seleccionáis vuestras propias levaduras en la zona según los criterios que decidáis y entonces tenéis unas levaduras que son autos zonas vuestras que no se van a parecer a las que tienen en un valle de Napa o en un donde sea pero si se van a parecer van a utilizar las bodenas de la zona por lo tanto sí que habrá una uniformidad en el comportamiento de esas levaduras en los vinos de la zona que le darán una tipicidad pero una tipicidad colectiva y lo último que se está haciendo ahora es que las bodenas seleccionen sus propias levaduras con lo cual consigue tener una tipicidad propia ¿de acuerdo? nosotros con qué bueno aquí os he puesto un poco con qué finalidad con qué finalidad se siembran levaduras para asegurarnos una fermentación sin compuestos sin TSA etcétera etcétera y también os he puesto que las demandas comerciales tienen un coste muy bajo 0,006 euros por litro que lo multiplicáis por cuatro y serían 0,016 pesos por litro y soles por litro que es que es un coste que no es exclusivo y que no puede el precio de las levaduras seleccionadas se tienen que dejar de usar si las seleccionas tú son más caras lógicamente nosotros hemos llevamos los años bueno aquí se contaron nuestra selección os contaré un poquito todos sabéis que en la uva hay distintos tipos de levaduras ¿verdad? todos sabéis que hay levaduras articuladas que son las levaduras que primero comienzan la fermentación porque son levaduras un poco menos sensibles al sulfuroso pero son levaduras que en cuanto el grado alcohólico se incrementa ya no son capaces de sobrevivir y cuando son levaduras articuladas desaparecen la sacaronicis cerevisiae que con de turno la que sea más activa y que se pronifere más se impone y la fermentación la termina normalmente sacaronicis cerevisiae eso es el orden de trabajo normal de una fermentación espontánea ¿qué sucede con las levaduras articuladas? pues las levaduras articuladas igual hay de muchísimas especies yo aquí os he puesto algunas de ellas y unas son buenas y otras no lo son y tú no sabes lo que tienes en la uva ¿sabes? entonces si resulta que tú tienes una y no solo a una no es como la sacaronicis cerevisiae que domina el mercado y que se impone con respecto a las otras las articuladas son más suaves y puede haber tres o cuatro al mismo tiempo trabajando y desdoblando poquito a poquito los azúcares y a lo mejor tienes clorchela articulada y se te produce más ácido acético del que deseabas o tienes jasio y te produce más acetoína o tienes cargas de lata y te produce más aceto al de hilo y como no sabes lo que tienes ¿sí? por ese motivo se intenta evitar que actúen las levaduras articuladas y por ese motivo se utilizan pies de cuba porque el pies de cuba tú te aseguras que si tienes tres días fermentando un mosto las articuladas ya se han muerto y eso sacaronicis cerevisia la que se ha impuesto cual sea pero las articuladas ya no actúan las sacaronicis cerevisia que se imponen puede también ocasionar defectos organolépticos pero es más fácil que nos ocasionen las articuladas que no las sacaronicis pero es que dentro de las articuladas también las hay buenas también las hay como por ejemplo pues una rodotónula la SPP que produce mayor cantidad de acetato de su amilo o una que tiene un nombre muy raro la Guillermondi que produce más acetato de los semidentinos o muchas levaduras articuladas que son buenas cuando tú renuncias a la acción de las articuladas eliminas las buenas o eliminas las malas y eliminas las malas ¿cuál es la solución con la que se está optando actualmente por utilizar levaduras seleccionadas de los dos tipos primero articuladas y después cerevisia las hay en el mercado todas ellas seleccionadas con un criterio de calidad y para que den lugar a vinos sin efectos y con virtudes para que aporte mayor complejidad aromática en el mercado hay pares de levaduras o tripletes de levaduras que se saben que van bien en conjunto y que además permite su crecimiento cuando están las otras presentes y es muy frecuente hacer una siembra de levaduras secuencial primero se siembran articuladas y luego se siembran sacaronices con lo cual aseguras unos vinos más aromáticos y más complejos y ya la última tendencia es seleccionar en tu propia bodega tanto las articuladas como las sacaronices hasta hace pocos años en la bodega seleccionaban sacaronices para tener su propia sacaronices que le den tipicidad pero actualmente seleccionan también las articuladas y después de esta diapositiva os voy a poner una selección de levaduras que nosotros hemos realizado recientemente bueno aquí simplemente os he puesto para que veáis las levaduras comerciales estas son todas sacaronices cerevisia en distintas cepas y como tú las eliges en función de lo que quieres tú le dices al señor que te voy a tener la levadura yo quiero una sacaronice cerevisia para blancos que voy a fermentar a una temperatura entre 12 y 25 quiero pero tiene un grado alcohólico bastante alto y quiero que expresen aromas frutales y cítricos y hay levaduras seleccionadas con un perfil enzimático con una tolerancia al alcohol o con una tolerancia a la temperatura que te permite eso o quieres una para fermentar a temperaturas muy bajas o con grados alcohólicos más altos o una que no te exprese nada de aromas que deje que por sí mismo exprese aunque no haya muy aromática la uva bueno quiero deciros que comercialmente tú puedes elegir el tipo de levaduras porque hay muchas levaduras en el mercado seleccionadas con distintos criterios entonces bueno aquí os he puesto bueno pues las mesas las cajas comerciales tienen por ejemplo unas que nosotros utilizamos hubo algo con una cepa de cerevisio carne de estelada o dos cepas de levaduras dos acaromices con una cerevisia normalmente de cerevisia solo llevan una porque una de ellas se va a deponer pero articuladas pueden llevar más entonces cuando nosotros hacemos selección de levaduras lo primero que tenemos que hacer esto es una selección de levaduras que hemos hecho nosotros para una finca que es un vino de pago que es una finca que hace unos vinos de una calidad importante por eso no le importó gastarse el dinero en hacer una selección de levaduras y hemos seleccionado tanto las levaduras articuladas como las acaromices que más les interesaban entonces me parece que tenía tres variedades súper blancas con las que trabajaban Charbonnet Macabeu y la otra no sé qué lo era era una variedad pues sobre ustedes en España hay un poquito de alegría mal vacía mal vacía entonces querían una levadura que fuera buena para todas las variedades porque no vas a seleccionar para cada vino una levadura porque seleccionar no cuesta dinero pero lo que cuesta dinero luego es mantenerlo esa levadura una empresa comercial te la tiene que mantener te la tiene que reproducir y te la tiene que llevar en la época de vendimia para sembrarla y eso tiene un costo aproximadamente pues no lo sé pero la reproducción y no la selección la reproducción pues igual al año dependiendo del volumen pero a lo mejor te puede costar 500 unos 2.000 pesos o 3.000 pesos que te la muestra una empresa pero es mucho más cara la selección que además es una selección a lo largo de los años porque tienes que comprobar que esas cepas de levadura todos los años se van a compartir a comportar igual entonces ¿qué es lo que haces? pues lo primero que haces es que de las uvas vas aislando vas tomando muestras de la parte de la ruina de la parte externa donde están las levaduras de cada una de las variedades en las que quieres extraer las levaduras las vas sembrando en la caspepe las vas aislando y a lo mejor te encuentras pues fijaros aquí en este caso las levaduras que encontramos estas son unos sacaronices que hay más pues a lo mejor 30 levaduras más o menos 30 levaduras y en otras muestras otras tantas y en otras tantas y entonces ¿qué sucede? que tú al final si quieres elegir unas levaduras comunes a todas ellas te quedas con aquellas levaduras que más encuentras en todo el muestreo que has hecho en las distintas uvas y una vez que has seleccionado esas levaduras comunes tienes que fermentar tienes que reproducirlas tienes que fermentarlas y tienes que los vinos analizarlos y catarlos y decidir qué criterios son los que más te interesan para tu vino decidir si quieres primar el grado de cólico la cantidad que no es el caso los aromas de qué tipo la adhesión de glicerina que en los vinos cintos vienen muy bien bueno tú tienes a tu disposición toda la analítica de todos los vinos que has realizado bueno aquí veis distintas temas cómo se comportan con respecto al alcohol producido con respecto al glicerol bueno con respecto a todos los compuestos que se analizan ves cómo se comportan y haces una selección y al final te quedas con aquellas secas que mejor se comportan para tener en tu bodega para fermentar vinos cintos o para fermentar vinos blancos y como os digo una vez que las vinas seleccionadas hay que mantener las colectivas que todos los años tenemos las levaduras las que lleven a cabo la fermentación bueno el criterio de selección depende del criterio de la bodega pero esto es lo más moderno por decirlo de alguna forma lo que hacen aquellas bodegas que además lo venden lo venden quiere decir que en su publicidad y en sus visitas venden que tienen sus propias levaduras seleccionadas y aparte de eso pues obtienen unos vinos más píclicos y más seguros bueno estábamos hablando decíamos que la fermentación podía ser de vinos jóvenes en ese caso siempre se fermenta en depósito siempre a temperaturas muy bajas pero que también podría hacerse en madera o podría hacerse complementaria depósito en madera cuando se fermenta en depósito el acero inoxidable para nosotros es imprescindible depósitos altos depósitos con muchas camisas porque para fermentar aquí en 14 grados que se está fermentando ahora necesitamos tener una buena dispersión térmica y tener mucha capacidad de enfriamiento en la bodega y el hecho de trabajar el frío el hecho de trabajar con un poquito de sulfuroso y en un medio reductor tiene problemas de reducción por lo que lo que se hace actualmente es adicionar oxígeno se puede hacer un remontado como un tinto pero para que no se oxigene en exceso se utilizan unos cliqueros que son unos como diría yo unos infusores de oxígeno se tiene una bombona de oxígeno y se losifica cada cierto tiempo una cantidad de oxígeno para evitar que se estén formando compuestos de reducción que luego posteriormente nos aparezcan en los vinos y nos dificulten los vinos ¿puedo escapar un momentito? a ver si está aquí lo de la reducción bueno está un poco más adelante no sabía yo donde lo ponían exactamente y es durante la fermentación una ligera más oxigenación de vez en cuando cuando veamos que se empieza a reducir y temperaturas muy bajas fermentaciones muy lentas y normalmente los vinos secos totalmente secos si queremos dejar un poquito de azúcar pues es el momento de dejarlo porque lo que no se hace o no se debe hacer y está totalmente prohibido es añadir azúcar a un vino acabado eso no está permitido y además se puede comprobar porque el azúcar es glucosa y la sacarosa que se añade y en cambio los vinos lo que tienen es más fructosa los vinos al final si dejas azúcar residual lo que tiene que fermenta es fructosa si aparece sacarosa a través de la mucosa desdoblada pues es más fácil dependiendo de la cantidad que sea adicional no lo mide nadie porque normalmente no se toman los vinos no se toman los vinos dulces bueno una vez que los vinos han fermentado o bien pasan a esas operaciones de clarificación posteriores que os he comentado o se mantienen se conservan en bodega y hay muchos recipientes nuevos que se han incorporado tradicionales pero que se han incorporado recientemente como pueden ser los depósitos de piedra como pueden ser las piratas de barro todos ellos procurando que tengan una forma ovalada para que los restos de las levaduras muertas las vías de la fermentación con las formas ovaladas lo que sucede es que con las corrientes de convección que se producen con esta forma ovalada las vías están continuamente en movimiento y se autorizan se rompen y desprenden pétidos desprenden manoproteínas y hacen los vinos más aromáticos más estables y más suntuosos y más voluminosos en boca entonces lo que se busca normalmente en estos recipientes de conservación de los vinos blancos es que se muevan los vinos de una forma natural para que durante los meses que permanecen en conservación en estos recipientes haya autorizado de las levaduras residuales de la fermentación depósitos de madera también con la misma forma ovalada depósitos de cemento esto se llaman huevos en las pétalas de blancos cada vez hay más huevos son depósitos de cemento que también se pueden utilizar para fermentación pero que sobre todo se utiliza para conservación con la finalidad como os digo de que haya un autorizado natural de que las vías sin necesidad de que tú las muevas se muevan automáticamente y los vinos vayan creciendo en impuosidad en estructura en retención aromática en este caso estábamos hablando de vinos fermentados en acero insurcidable y luego conservados en otro tipo de recipientes pero como os comentaba al principio cada vez se utilizan más los vinos cada vez se fermenta más ya desde el principio en barrica o si no desde el principio de fermentación desde la mitad de la fermentación pasa a la barrica y en la barrica con esta forma ovalada y aquí sin pichas tampoco se mueven las lías dale a ver dale es que al al ponerlo en la presentación pero al estar con el online cambia igualmente el tema bueno imaginaros una fermentación en barrica aquí están depositadas las levaduras se van depositando a medida que se van muriendo cuando están fermentación estas levaduras están dispersas por toda la masa de vino en fermentación pero cuando termina la fermentación las lías van a la parte de abajo y entonces lo que se hace es que con una cadena con un bastón por la boca de la barrica se muere que es lo que se llama batonace que habréis oído hablar de ello entonces estos vinos fermentados en barrica aparte de que la fermentación en barrica ya les aporta caminos de la madera compuestos aromáticos de la madera posteriormente llevan unos meses dos o tres meses cuatro o cinco o seis de trabajo de las lías haciendo batonados moviendo las lías para que la autolisis sea mucho más fuerte y para que desprendan una cantidad importante de maloproteínas de pétidos etcétera estos vinos es mucho más evidente el efecto de los compuestos de las lías que en el caso de los anteriores que estaban entrecedientes o moides pero que eran autorizados natural sin ser intucido y os he puesto aquí para que veáis un poquito las características de estos vinos que variedades prácticamente todas se pervertan en barrica barrica muy nueva barrica que se llena aproximadamente hasta un 90% se deja con oxígeno para que haya la mínima oxidación y luego tenemos vinos pues mucho más complejos con más estructura más suntuosos en boca con aromas que recuerdan a la panadería a la mantequilla ocasionada por ese automisis potente de las lías que dan lugar a compuestos aromáticos diferentes a cuando la fermentación o cuando no se produce este contacto tan íntimo con las lías se parece un poquito a la operación que tiene lugar en los vinos espumosos durante la fermentación ¿de acuerdo? bien es complejo la temperatura se controla peor es una práctica minoritaria para todas las variedades pero para poca cantidad de vinos las bodenas no quieren tener muchísimos vinos fermentando barrica porque les daría muchísimo trabajo que están todos los días moviéndolos controlando que no se incremente la dorada y que no haya mermas etcétera etcétera con lo cual es más trabajoso pasa el momento a lo largo de toda la fermentación igual que hacéis vosotros control de temperatura densidad de acidez volátil y luego de azúcar en reductor si quieres asegurarte que los vinos están secos o la cantidad que tienen y limpia o la cantidad de azúcar que quieres dejar y por descontado trabajas una vez construida la fermentación protegidos los vinos con sulfuroso y en ausencia de azúcar o bien a depósito totalmente lleno o bien inertizado con gas con calvólico o con hidrógeno no sé dónde está la diapositiva del azúcar no, no está aquí pues igual no la puse bueno eran unas recomendaciones para evitar la formación de compuestos de reducción que en algún sitio estarán que se me habrá transpuesto por algún lado pero no la de esta que esté completa bien y en la última parte porque la clarificación la estabilización no me daba tiempo a poder abordarla en la última parte os he querido hacer hincapié en el trabajo con las variedades de uva aromáticas para poder conseguir una mayor concentración aromática y si recordáis ayer hemos hablado de las variedades terpénicas las variedades que contenían una cantidad importante de terpenos bien libres o bien en forma combinada las variedades que contienen mayor cantidad de terpenos no tenéis aquí reducidas las dos mostrateles son las más importantes pero supongo hay alguna variedad que tiene como la genus trámide bueno 40 veces más de terpenos nicosilados que de terpenos libres otras en cambio tienen una cantidad parecida y no solo las hay como la chardonnay que tiene más terpenos libres que terpenos nicosilados hay que conocer la variedad con la que estamos trabajando y hay que ver cómo nos interesa nos interesa esos terpenos libres que tienen cantidad grande que estén presentes en nuestro vino tendríamos a antes tenemos mucha cantidad de terpenos nicosilados podemos madurar un poco más que luego durante el proceso de conservación se nos desplendan pero las variedades terpénicas son relativamente fáciles de elaborar solamente tenemos que tener enzimas que nos desobren los precursores aromáticos beta-mucosidas y utilizar levaduras con capacidad beta-mucosidásica seleccionada con esa capacidad o añadir enzimas beta-mucosidásicos y trabajar bueno aquí tenéis un poquito los principales componentes los aromas que tienen su índice su umbral de defección bueno para que lo veáis un poquito cómo se rompen los terpenos que van unidos a estos azúcares cómo son las beta-mucosidasas y cómo salen los terpenos aromáticos pero las variedades terpénicas no precisan demasiados cuidados temperaturas bajas de fermentación lo que soporte la levadura si la levadura soporta 14 grados mejor que 16 un desfagado que no sea demasiado intenso para que tenga un soporte para poder sacar un vino con suficientemente estructura si las variedades que las terpenicas suelen ser muy proteicas utilizar mentonita en el desfagado o durante la fermentación y luego aportar oxígeno en fermentación para que no se nos reduzcan y evitar la presente de oxígeno fuera de la fermentación una vinificación tradicional como lo que hemos visto hasta ahora las que son un poco más especiales son las variedades teóricas las variedades teóricas que bueno ya hemos hablado ayer que tienen los recursos pisteínicos y mutaciónicos que compuestos forman que alomas tienen maracillado o melo que aparecen en vinos blancos y en vinos tintos pásalo por favor bueno las variedades que tienen más cantidad de tiones como están unidas que se consigue con vendimia más central o vendimia más arriba porque los tiones son distintos pero lo que más me interesa remarcar es el tema del comportamiento en la fermentación bueno tenéis aquí un poco como se comportan puesto que vosotros tendréis aquí en un futuro próximo su riñón blanco la extracción se realiza en los primeros días y va a depender de la temperatura y como hay que trabajar las variedades teóricas porque las temperaturas tienen que tener un perfil invertido pásalo por favor pasa ¿se ha bloqueado? no le des mucho no le des mucho bueno la fermentación en este caso tiene no puede ser desde el principio a una temperatura estable como pueden ser las variedades terpénicas que puedes hacerlo aquí en 100 grados y estar fermentando aquí en 100 grados al final aumentas un poco el grado de la temperatura para que termine la fermentación para asegurarte pero en el caso de las liasas de que queramos que actúen las enzimas beta-liasas y que resuelven los precursores aromáticos lo que tenemos que hacer es un perfil invertido tenemos que empezar a temperaturas más altas todo lo contrario que hacemos con las variedades terpénicas y con las variedades que no son aromáticas empezamos a una temperatura baja y luego vamos subiendo poquito a poquito la temperatura para que termine la fermentación o la temperatura un poquito más alta en el caso de las variedades terpénicas de las variedades biónicas vamos a empezar a temperaturas más altas porque se desdoblan mejor estos aromas y pensar que es muy rápido el paso de estos aromas al mosto es bastante más rápido y por lo tanto tenemos que durante esos primeros días trabajar a temperaturas entre 18 y 20 grados y luego ya podemos ir basando la temperatura bueno siempre de acuerdo con el umbral térmico que tengan esas levaduras que estamos utilizando como vamos a utilizar en este caso estamos hablando de utilizar levaduras comerciales que tienen un perfil determinado si son levaduras que no te permiten fermentar a 15 grados pues no puedes fermentar a 15 grados pueden fermentar a 14 pues fermentas a 14 bueno simplemente simplemente las últimas diapositivas era un poquito para que entendieses cómo funcionaba ese perfil térmico invertido y para que vieses cómo los aromas que se van a obtener son un poco distintos en función de que empecemos con temperaturas bajas desde el principio o con temperaturas más altas que vayan bajando progresivamente eso requiere un equipo de frío potente porque es más difícil bajar una temperatura cuando ya está iniciada la fermentación y esta temperatura más alta para conseguir su bajada es más fuerte que bajar necesita más energía que bajarla desde el principio bueno lo podemos ver si no terminamos que lo vean ellos simplemente suena un poco desarrollar esta idea del perfil térmico invertido para que lo tuvierais claro para que vieses como no todas las variedades trabajan de igual forma mientras el hermano resuelve voy a tratar de alguna pregunta que tengáis o algo lo vamos comentando pero que ya es la hora me dais un poquito de margen bien sobre la maceración de la empresa en la actividad de la experiencia no señor vino blanco como no tengo una empresa neumática lo que yo hago es una parellada estrujada una maceración en frío de casi 18 horas entonces en este caso si uso enzimas en el tema de perfil aromático al final se complementaría por el número de horas pero me ayudaría en la limpieza de vino por descontado lo primero te rompería medicinas con lo cual tendrías más rendimiento en la maceración y al mismo tiempo rompería estructuras celulares y extraería más aromas si ya quieres trabajar con variedades terpénicas o tióricas además tendrías que utilizar enzimas que tuviesen esa acción beta-mucosidasa o una acción beta-liasa pero de cualquier forma la utilización de enzimas favorece la rotura de las estructuras celulares y por lo tanto la extracción de los componentes anobarios y por ejemplo yo de mil kilos de uva yo utilizo para el vino blanco que estoy elaborando en realidad solamente como usted decía el mostofló voy a decir casi 550 litros y lo demás es para otro producto por este lado y por ejemplo el PBPP me han recomendado usarlo lo más antes posible para evitar también precipitar toda la materia que puede hacer oxidación a ver el PBPP se utiliza cuando hay compuestos oxidables si tienes compuestos oxidables es el mejor que la implicante pero lo que pasa es que bueno las condiciones a lo mejor tú no inertizas con carbónico ¿verdad? y haces una maceración preferentativa sin inertizar y en algún momento hay contacto con el carbónico inevitablemente se deforma oxidación y el PBPP te resuelve te resuelve los problemas de oxidación si no fuese por eso no tendrías por qué usarlo yo pensaba que era que previene alguna sustancia que se oxide no, no a ver previene si tienes una extracción de polifenoles y sobre todo de pequeños polifenoles que se oxidan ahora se está utilizando hay un efecto que es el pinking que es que se vuelve rosa el vino ¿te ha pasado eso alguna vez? pues para el pinking sí que se utiliza el PBPP pero si no tienes ese problema se utiliza porque bien para los que están conectados de manera virtual sí lo tengo si me escuchan si hay alguna pregunta por favor levantar la manito ya gracias Bruno por favor yo 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 Buenas tardes, le saluda Patricia, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Porque la finalidad más importante de la madera es luego hacer la crianza sobre ellas. Vamos a ver unos recipientes muy pequeños, que se microoxigenan, que se evitan las reducciones en las frías. Entonces, la madera se utiliza con ese fin. Porque luego hay vinos que llevan chips de madera para darle un toque, pero bueno, eso ya está parado. Es un aditivo. Lo otro es, me llama la atención, los depósitos de cemento. El cemento tiene una particularidad que tiene que estar expresado en muchos casos. ¿Eso no genera algún problema? A ver, los depósitos de cemento que se utilizan ahora son depósitos de ultracelinología. Son más caros que los de televisión. Entonces, están hechos con un material que ni aporta sabor, ni aporta metales, ni aporta nada. No son depósitos de cemento como los que lo hacía antes en la bañera, en la bañera. Además, es tecnología secreta, porque yo mañana os hablaré que hemos tenido un proyecto de investigación de depósitos de cemento y nunca he conseguido que el fabricante nos dijese cómo están hechos. Los secretos son patentes, todo, y son depósitos que no van a cubrir, recubrir el caso. Van con el cemento libre, microsigenan bastante. Y además, con esa forma boidal para vinos blancos, tienen la ventaja de que al mismo tiempo que microsigenan y evitar que se vayan las lías, pues al mismo tiempo se mueven las lías por convención. Entonces, mañana hablaremos de ese evento. Más la presentación. Bien, muchas gracias. Se me escucha, Ray, en la virtualidad. Tenía algunos problemitas de conexión, pero espero que estén resueltas. Tenemos la intervención de Álvaro. Parece que Álvaro había levantado la manito. ¿Nos escucha? Sí, está bien. Vamos, vamos, la mano. Ok. Patricia Linares, buenas tardes. Hola a todos. Mi pregunta es, doctora, ¿usted ha tenido experiencia con vinificaciones en blanco sin la utilización de calificantes sintéticos u orgánicos? No, tienes que más. Quise entender que si se puede fermentar en blanco sin añadir nitrógeno inorgánico u orgánico. Gracias a su pregunta. Sí, clarificante. Sí, la utilización de clarificantes. He escrito mi pregunta en el chat. Sí, la pregunta es si ha tenido experiencia en vinificaciones en blanco sin la utilización de clarificantes sintéticos u orgánicos. Vamos a ver, si yo clarificantes sintéticos en blanco, estábamos hablando ahora del PPP, lo utilizo única y exclusivamente cuando tengo algún problema de oxidación. Si no, yo no lo utilizo. Pero los clarificantes orgánicos, ¿quieres decir las proteínas? Es que yo creo que los clarificantes orgánicos, ¿te refieres? ¿A los proteicos? ¿De origen animal o de origen vegetal? Sí, los proteicos como la leche. Bueno, la caserina le pasa lo mismo que al PPP. Solo se justifica su uso cuando hay un defecto, cuando hay que absorber aromas anómanos o cuando hay que absorber color. Porque al mismo tiempo te arrastra aromas, te arrastra otros coloides. Yo normalmente, nosotros lo que utilizamos en vinificación en blanco siempre es un clarificante mineral. Porque las variedades con las que yo trabajo son variedades proteicas. Y nosotros la quiebra proteica nos asusta mucho porque es muy frecuente si no se hace una buena clarificación. Y también clarificantes y clarificantes proteicos al mismo tiempo que ahora lo que más se utiliza es la gelatina. Pero como cada vez la demanda de vinos veganos es mayor por el consumidor, pues se están utilizando bastante los clarificantes proteicos vegetales. Procedentes del risante, procedentes del trigo, que son muchísimo más caros y mucho menos eficientes que la gelatina. En este momento la gelatina es un clarificante extraordinario porque tienes de distintos pesos moleculares y puedes conseguir hacer una limpieza súper suave o una limpieza muy drástica. El problema es ese, es un clarificante animado. Y en el caso de blancos siempre hemos utilizado gelatina, ahora estamos utilizando otros proteicos. En el de tintos antes utilizábamos albúmina, pero nosotros ahora tenemos la obligación de poner econtinalergenos, como pasa con la caseína. Si se usa caseína es obligatorio poner econtinalergenos en la etiqueta. Entonces la gente huye de eso. Pero la albúmina es un clarificante maravilloso para vinos tintos. Ahora está sustituyéndose por la gelatina porque la gelatina se fabrica con muy diversas características. Y ya os te digo, permite desde una clarificación simplemente de un abrillantado para un vino tinto de crianza hasta una clarificación intensa de un vino prensa. Entonces yo soy partidaria de la gelatina, pero también entiendo que si se quiere hacer un vino vegano, pues ahí están los clarificantes proteicos, vegetales, que obtienen resultados buenos a dosis mucho más altas. Eso sí que es cierto. Bueno, pero el quitosano, yo todavía no conozco a nadie que lo use. Yo sé que lo he usado a nivel experimental, pero es un poco caro. Y de momento todavía no tenemos unos resultados eficientemente fiables. ¿Aquí sí? No, hubo en época, en el 2014, estuvo de moda. No en Perú, sino en varias partes del mundo. Pero no tengo referencia. No, ya no hay en el mercado, pero la verdad es que me pasa lo mismo que los clarificantes vegetales, proteicos vegetales. Es un producto muy caro, que se tiene que utilizar a dosis bastante elevadas. Sí que es verdad que tiene ciertas propiedades antisépticas también y que tiene propiedades adicionales, pero es muy caro y todavía, pues hasta que esté un poco impuesto, tienen que bajar las ganas comerciales de los precios. Muchas gracias, profesora. Levantaron la manito, dos personas en la sala virtual. Con ella cerramos la presentación. Elad, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Escuchamos, general. Sí. La consulta era sobre la polifeniloxidasa, las enzimas que ha nombrado para las teólicas y las terpénicas. He tenido experiencia y las he usado, pero también he usado taninos. ¿Es correcto también a la vez el uso de taninos? Cada vez se utiliza, cada vez se utiliza más los taninos, sobre todo a la entrada de uva, conjuntamente con el sulfuroso, con el ácido ascórbico, como medida antioxidante, prioritariamente. Entonces, bueno, podrían inhibir un poquito las enzimas, pero no se suelen utilizar en el mismo momento. Y yo creo que no hay problema en la utilización conjunta en distintos momentos, al principio de la fermentación, al principio de la entrada en bodega, utilizar taninos y luego utilizar enzimas cuando ya estamos tratando mosto, cuando vamos a tratar mosto. El problema de las enzimas, sobre todo de la beta glucosidasa, es que se inhibe por los azúcares. Entonces, no es tan efectiva al principio. Al principio de la fermentación, son más efectivas las en utilizar levaduras ricas que tengan una concentración beta glucosidástica importante, porque la enzima procedente de levaduras es menos sensible a la acción del azúcar y, en cambio, las que tú adicionas, tienes que esperar un poquito al final de la fermentación, cuando los azúcares disminuyen, para que desdoblen los precursores enzimáticos, pero lo que nunca, los precursores aromáticos. Pero lo que no se utiliza nunca es solo beta glucosidásticas o solo beta liasa, siempre enzimas pectolíticas, para que las enzimas pectolíticas, además, rompan las estructuras y, posteriormente, a su rotura, pues desdoblen los glucósidos o los compuestos fisteídicos, las otras enzimas. Sí, todos sus conocimientos son muy amplios y todo en vinos, pero que no se equivoquen mucho si lo vayan a utilizar en pisco, porque en pisco tendrían que utilizar las levaduras nativas, por nuestro reglamento. De otro lado, en la mayor concentración de aromas se encuentran los plastos. ¿Qué opina del ultrasonido para poder sacar estos aromas de los plastos? Yo solo he utilizado ultrasonidos para extraer polifenoles en vinos tintos. Desconozco la utilización de ultrasonidos, pero es una tecnología que requiere unos equipos muy especiales. Todavía no está muy al alcance de las botellas. De hecho, en España se hizo un prototipo, ahora vi, una empresa que hace maquinaria, hizo un prototipo para extracción de ultrasonidos, pero todavía no está muy extendido. Y exclusivamente con la finalidad de extraer polifenoles, que sí que es cierto que al mismo tiempo que extrae polifenoles habrá un incremento aromático, pero no sé si se justifica el uso y el riesgo de oxidación de pasar el mosco por unos ultrasonidos con las ventajas que pueda traer. Pero lo desconozco, es mi opinión. Se basa en la cavitación, ¿no? En el proceso de cavitación, para poder sacar el contenido de los plastos. Sí, sí, en la rotura de las células, de la estructura celular, de la membrana celular, con lo que facilita la extracción de componentes. Entonces, ya te digo, en el caso de los polifenoles es muy evidente. En el caso de los aromas no sé si compensaría el gasto, la inversión y el riesgo de oxidación que la tienen, porque para pasar por ultrasonidos hay que pasar con a capa fina. No puedes tratar un depósito con ultrasonidos. Tienes que pasarlo por un equipo en el cual vaya circulando el mosto y ahí o inertizas muchísimo o el riesgo de oxidación es muy grande. Entonces, no lo sé, no lo sé, pero para mí los blancos no he visto. Yo, nadie trabaja en ese tema. No puedo darte mi opinión. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por su amplio bagaje de conocimientos. Realmente me ha ayudado muchísimo escuchar toda su charla y estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Siento que no esté muy adaptada a vuestras variedades y, por ejemplo, la elaboración de pisco, que es tan exigente, es una elaboración tan restrictiva, que yo siempre me he quejado de que la Unión Europea, legislando para los niños, era muchísimo más drástica que para cualquier otro producto alimentario. Pero para el pisco, bueno, bueno, los del pisco… Muy bien. Bien, muchas gracias. Levantado la manito, Elad. Buenas tardes. No, 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 no se escucha, señor Elad. Si no nos escribe por el chat, por favor, la pregunta. Lo que sí, estamos dando por finalizando ya la presentación. Esa es una pregunta más, que les iba por el chat, que yo les contesto. Sí, creo que… ¿Qué tiempo de crianza puede ser sobre días? Entre tres y seis o ocho meses. Pero ya un vino que tiene vino, ¿no? Que le quedamos. No, no, no. Fermentación y en el mismo recipiente de la fermentación se rellena. La barrica se trabaja con un 90%, con un 10% de espacio para el carbónico. Se rellena, se sulfita un poquito y ahí se trabaja con un 10%, con un 10% de espacio para el carbónico. No, no, si tengo la barrica, si es un tanque de acero… Si es un tanque de acero, normalmente se trasllena y se dejan solo días finas. Antes de… Antes de… Antes de la fermentación… Sí, 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 a lo que está la fermentación. Posteriormente a la fermentación. Se trasllega en el depósito de fermentación y se pasa o bien a otro depósito, o bien a un huevo de cemento, o bien a una tiraja… O bien… No, no… Como fui un poco apurada, porque en principio demasiado despacio… De las últimas recipientes que se están utilizando para la conservación de los vinos blancos son las damazuanas. El cristal. Las garrafas de cristal, de unos 50 litros aproximadamente, el vino evoluciona muy bien. Evolucionan sin riesgos de oxidación, porque se trabaja a depósito de hielo. Por la forma también hay corrientes de convención y mueven algo las lías y no hay aporte de ningún tipo, pero el vino evoluciona y los aromas van evolucionando y esos aromas conjugados se van desprendiendo. Y bueno, están muy contentos los productores que lo utilizan y muchas veces luego al final son ocupados los vinos. Una parte del vino pues ha llevado un periodo de conservación en tinaja, otro en cristal, otro en el depósito de hacer de rinosidad. Pero las lías, el efecto lías ocasiona que los vinos sean más estructurados y más suntuosos y un vino muy aromático, con muy poca boca, el contraste es muy grande. Necesitas que los aromas vayan arropados y que tengas estructura y que tenga persistencia. Entonces ahora lo que más se busca en blanco, porque los aromas están más o menos controlados, bajas temperaturas y acción enzimática de las veladuras o de los enzimas adicionados, pues extraen aromas es fácil. Pero a los aromas hay que acompañarlos con boca, que hay que acompañarlos con compuestos, coloides, que le de incultuosidad, que le de inculación a estructura y moca. Bueno, hay una pregunta de chat, pero por favor nos van a disculpar, estamos sobre la hora. Ya vamos a... Si querés contestar, os piden que vengan los que tengan presentes, todavía no nos lo contestamos. Sí. ¿Puedo ir? Sí, mañana me traigo. Bueno, quedamos entonces para mañana. Algunas preguntas quedaron para el día de hoy. Con mucho gusto lo estaremos resolviendo. Muchas gracias a todos los que han asistido de manera presencial y a aquellos que nos acompañan de manera virtual también. Nos vemos el día de mañana a las 2 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes con todos.